Bueno, ahí está la señal de YouTube, así que empezamos esta tercera mesa del día en las quintas jornadas de investigación del Instituto de Artes del Espectáculo. La verdad que estamos felices de la realización de estas jornadas, que como ya lo han dicho en distintos momentos del día, tienen como finalidad exponer, digamos, resultados o hallazgos o inconvenientes, problemas de las investigaciones realizadas durante el año, porque consideramos el año iniciado el primero de abril hasta el mes de marzo, inclusive. Así que es un momento de mucho intercambio para nosotros, es una gran alegría, y quería decirles que además tenemos una enorme felicidad porque hoy invitamos muy especialmente para estas jornadas al equipo de actores y actrices de la Unión de Actores de Paraguay que están trabajando con un taller de espectadores y vamos a empezar con ellos porque por un problema de reorganización tenían que estar antes, pero vamos a darles el arranque de esta mesa y creo que entonces podemos empezar. Yo nada más les voy a pedir a todas y a todos que por favor nos ajustemos a los 15 minutos reglamentarios como para poder luego tener una discusión sobre el cierre. Pero la verdad, yo me pongo de pie para saludar a Laura Marín de la Unión de Actores de Paraguay. Laura, ¿nos escuchás? Sí, 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 Jorge, te escucho. Qué bueno. ¿Cómo estás? Un saludo a todos y a todas. Perdón, perdón. Sería bueno que las luces no estén tan tapando nosotros. Ahí está, ahí está. Ahí está bien. Ahí está bien. Gracias, gracias María Esther, buenísimo. Saludos a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Y quiero mostrarles la sesión de fotos que estamos haciendo. Ahora les quiero mostrar eso un rato. Quiero compartir con mis compañeros. Acá voy. Esto es la casa del teatro del Cabildo de Asunción. Sí. Bueno. Permiso. Estamos en vivo. Estamos en vivo acá en nuestro maestro Rolando Rasmussen. Estamos en nuestra sesión de fotos. Vamos a hacer una intervención teatral en base a la película Metrópolis. Y con eso arrancamos el taller de espectadores Paraguay el 25 de marzo. Qué bueno. Sí, sí, en vivo. Él es nuestro maestro Rolando Rasmussen. Nuestro compañero y maestro que nos ayuda con los vestuarios, con la escenografía y con su tiempo. Qué bueno. Sí, él es Jorge Duati. Hola Jorge. Hola, hola. Bueno, muchas gracias. Ahora nosotros vamos a compartir nuestra experiencia contándoles un poco lo que estamos haciendo. Cómo no, Laura. Buenísimo. Acomodate tranquila y nos escuchamos. Y muchas gracias por esta comunicación. Y queremos empezar más o menos. No sé si me escuchan bien. Sí, muy bien. Queremos hablar un poco del contexto Paraguay, ¿verdad? Nosotros venimos como Tredica Latina, el Consejo Independiente de Resistencia y también el Teatro Oficial, ¿verdad? Después, en el periodo no liberal, se tinelizó todo y como que ahí hubo problemas con el espectador porque la gente como que se acostumbró a un estilo y bajó la cantidad de público y el consumo del teatro en el Paraguay. Entonces, en ese contexto, nosotros venimos de un proceso de trabajo con un grupo de experimentación teatral y nosotros venimos del teatro callejero. Entonces, nuestro taller de espectadores es absolutamente distinto a lo que vos nos contaste, Jorge, porque acá no se consume mucho teatro, no hay mucho público que va al teatro. Lastimos, antes de la pandemia, la gente empezaba a ir al teatro y vino la pandemia y ese proceso se cortó. Bueno, entonces, nosotros en el 2019, nosotros venimos, quiero contar eso, porque eso tiene que ver con el territorio, ¿verdad? Con nuestra realidad. Entonces, nuestra expresión, nuestro taller es totalmente distinto. No es que nosotros le juntamos al público y empezamos a hablar de teatro, sino que hacemos tipo un espectáculo con irrupciones, ¿verdad? Porque nosotros venimos de una estética callejera del teatro. Trabajamos con el maestro Moncho Azuaga, que hace teatro social acá, teatro callejero. Hacemos teatro en el río, en la canoa, en el carrito y en la calle. Entonces, el estilo de charla que nosotros aprendimos con él es muy distinto a la charla convencional. Nosotros hacemos las charlas con irrupciones. Por ejemplo, una experiencia que tuvimos con él es una presentación de libros en donde más o menos le hicimos como una joda al escritor que hablaba del libro, el que escribió el prólogo. Entonces, nosotros los actores estábamos infiltrados en el público y de repente como que se va la luz. Y los actores empezamos a decir nuestros textos y entran unos diablos vestidos con vestuario de diablos y le ponen una cosa negra al escritor y le sacan, ¿verdad? Y todo el público asustado, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos ese estilo. Entonces, más o menos de eso sacamos, o sea, así trabajamos, esa es la metodología que usamos para nuestro taller. Entonces, en el 2019 trabajamos teatro universal, ¿verdad? Y teatro latinoamericano y paraguayo. Entonces, ahora en Paraguay se está creando el Instituto del Cine. Ahora se está creando el Instituto del Cine en Paraguay. Entonces, en ese contexto hicimos como una mezcla. ¿Y para qué? Para promocionar los grandes clásicos. Entonces, vamos a trabajar el neorrealismo italiano, perdón, el expresionismo alemán, el neorrealismo italiano y el surrealismo. Pero nosotros no es que tenemos todo preparado lo que vamos a hacer, sino que vamos construyendo en el camino. Y ahora se nos ocurrió hacer un guión, una intervención más o menos de 10 minutos de Metrópolis. Entonces, sacamos, vimos la película del cine mudo, sacamos el guión y vamos a hacer una intervención, pero con tipo una varieté, con varias cosas, ¿verdad? En la entrada vamos a poner una pantalla de cine en donde se proyecta la película. Después la gente va y va a ver la intervención teatral. Y después de eso, conversamos sobre Fitzland y le traemos a un experto cineasta. Y bueno, en eso más o menos consiste nuestra propuesta. Y Jorge, tenemos el compromiso que va a estar en vivo el 25. Así que vamos a hablar de eso después. No sé cuánto tiempo nos queda. Le quiero invitar a mi compañero Jorge Leizamón, que también hizo la experiencia. ¿Cómo no? Mi chico Jorge acá, para que él nos cuente. Hola, Jorge. Que nos marquen nomás el tiempo. Vamos muy bien porque hasta ahora han tomado 7 minutos. Así que nos quedan unos 8 minutos más. Fantástico, genial. Bueno, aquí Laura ya hizo un resumen general. ¿Cómo está Jorge? ¿Cómo están todos? Espectacular. Bueno, nosotros encantados de contar con este espacio que nos brindan, ¿verdad? De contar un poquito lo que nosotros tenemos como experiencia de trabajo desde hace ya algunos años atrás, ¿verdad? Y justamente lo que veníamos trabajando es esto que ya nos comentaba la compañera Laura. Nosotros venimos de un proceso de ruptura, de estar siempre quebrando los convencionalismos dentro del teatro. Porque inicialmente cuando empezábamos a estudiar teatro en las escuelas de teatro, éramos como jóvenes deseosos de ver algo nuevo. Ya veníamos por algún amor al arte porque ya nos nacía algo, pero estábamos acostumbrados ya a ver cosas que nos mostraban de repente ahí, ¿verdad? Entonces, como también venimos de un proceso de trabajo callejero en las plazas, de un posicionamiento y de empoderamiento de espacios públicos, entonces hemos trabajado siempre esta temática. Y hay que destacar siempre el nombre del señor Moncho Azuaga, que es el que nos incursionó y nos empujó a esta aventura, ¿verdad? Brindándonos herramientas de teatro, de contenido social, de cómo encararlo, cómo montar una apuesta de teatro social y cómo encarar al público también como espectador en ese sentido, ¿verdad? Entonces, de eso van haciendo la necesidad de formarnos nosotros mismos, de ir adquiriendo nuevas herramientas y de conformar un público que prácticamente aquí es escaso, ¿verdad? Porque increíblemente nuestra gente no consume mucho teatro, lo que ya comentaba también la compañera, pero es paradójico porque cuando conseguir financiación de algún ente, sea nacional o privado, y tu función la haces gratis, es prácticamente seguro que tengas sala llena. O sea, es una cuestión de tocar un poquitito nomás la política cultural, porque no podemos decir que a la gente no le gusta el teatro y que por eso no va, ¿verdad? Y eso está comprobado con esta acción, de que a nosotros nos consta de que si hacemos obras gratis, tenemos público garantizado. Entonces, lo que empezamos a pelear desde allí es cómo concienciar a las personas, como espectadores, a consumir teatro, a consumir cine y a consumir otros tipos de arte también, ¿verdad? Y bueno, desde allí venimos trabajando este tipo de temáticas, ¿verdad? De irrupciones en cualquier tipo de eventos. El lanzamiento de un libro, nosotros hacemos una aparición repentina de la nada, ¿verdad? Con algo creado. Hacemos lo mismo con intervenciones callejeras, por ejemplo, en algún evento de alguna ponencia también, ¿verdad? Generalmente nos piden ciertas intervenciones. Y bueno, ese es un poquito el proceso que nosotros venimos desarrollando, ¿verdad? Y lo que ahora buscamos es trabajar un poquito más la institucionalidad de esto, hacer entender que la gente gusta verdaderamente del teatro, sino que hay que buscar un camino nomás para que nosotros lleguemos al público o el público al teatro. Y eso es todo, Jorge. Y bueno, ahora yo les paso con una compañera veterana con todas las letras del teatro, pero en el buen sentido de la palabra, que es Katy Pacua, y va a estar también comentándonos. Así que, un abrazo grande, Jorge. Gracias, gracias, Jorge. A vos, a vos. Y escuchamos a la tercera expositora de esta ponencia de la Unión de Actores de Paraguay, sobre el Taller de Espectadores de Paraguay, Katy Pacua. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? En Bahía y Chapa. Es como estás en Guarani. Bueno, un poco yo vengo de la escuela más tradicional, puesto que empecé mis años mozos, ¿verdad? Y tengo esta trayectoria un poco larga. Pero viendo también y acoplándome a los jóvenes, con la necesidad de trabajar este formato, de educar un poco también, no solo a los espectadores, sino también a los alumnos, a los de las escuelas de teatro que tenemos acá. Y entonces, esta fue una de las razones de la cual a mí me incorporan y me incorporo también yo, un poco dentro de mis conocimientos, para ir fusionando, porque Paraguay es muy especial en su cultura y en su cultura teatral. Esto del teatro investigativo es una cosa que a mí me apasionó desde muy joven. Y entonces, creo que de esa forma estoy apoyando en este proceso, aprendiendo con mis compañeros y dando un poquito de mis conocimientos también en el formato teatro paraguayo o teatro en el Paraguay. Entonces, esa es la faceta que a mí me toca y cuando tengamos un poquito más de tiempo, vamos a estar desarrollando eso. Y bueno, decirte una palabra que yo utilizo mucho y que me encantó muchísimo cuando estuve en la otra clase, usted habló del compañero y él significaba la palabra compañerismo. Es una cosa que yo vengo imponiendo desde hace años acá, muchos nos entendieron todavía, pero ahora vamos a tratar de que lo entiendan. Bueno, no quiero pasarme en la hora, nosotros estamos, como dijo Laura, preparándonos, ¿verdad?, para la intervención en base de la película Metrópolis para el lanzamiento. Y hoy estamos con sesión de fotos. Estamos pasando por un momento muy difícil, por la pandemia, pero nos estamos acoplando, ayornando y viendo cómo tratar de llegar y a buen término este evento que estamos tratando de realizar, donde enseñamos y aprendemos, porque estamos aprendiendo de ustedes y para nosotros es muy importante la escuela de espectadores en Paraguay. Muchísimas gracias. Gracias, Katy. Gracias, Katy. Bueno, y Kature, Yuha, Ape Orero, Recivita con todo el corazón. Bienvenido sea a los compañeros que están también en este momento y en esta red. Buenas tardes. Muchas gracias, Katy, muchas gracias. Y yo no sé si está Laura ahí para hacer el cierre. Ahí está, ahí está, buenísimo. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Y estamos muy contentos de integrarnos a la red. Y bueno, como que se nos abren unas puertas dentro de la integración latinoamericana, que es lo que nosotros siempre buscamos. Y vos nos abriste las puertas y te agradecemos muchísimo. Así que esperamos cuando quieras en Paraguay. Cómo no, los agradecidos somos nosotros. Muchas, muchas gracias. Necesitamos saber qué están haciendo en Paraguay, qué están produciendo, qué están haciendo con los espectadores, con el teatro, con el cine. Así que te vamos a volver a pedir que dentro de un tiempito tengamos una nueva comunicación. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto y esperamos. Encantados y encantadas nosotros y nosotras. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Bueno, estuvieron con nosotros Laura Marín, Jorge Leguizamón y Katy Pacuá, de la Unión de Actores de Paraguay, hablándonos sobre este espectáculo del que están preparando las fotos y también hablándonos de su taller de espectadores. Aparte, una cosa que me encantó, nos hablaron en Guaraní, creo que la única que entendió fue María Esther Gorleri, que está ahí. Seguramente que María Esther entendió todo. No sé si alguien más habrá entendido todo, pero realmente hermoso, hermoso poder tener la presencia de Paraguay en estas quintas jornadas del Instituto de Artes del Espectáculo. Bueno, y... Hablé con guaraní, baé y chapán de pujarey. ¿Qué quiere decir? Qué bien, qué bienvenido, muchas gracias para ustedes. Maravilloso, gracias María Esther, gracias María Esther. Y como me toca ser el coordinador del tiempo, les voy a dar la palabra en el orden que sigue a Marita Fuá, investigadora del IAE, quien nos va a hablar sobre el investigador artista a partir de algunas conclusiones de Aristides Vargas. Vamos a dejar las preguntas, observaciones para el final, si les parece, y les pedimos Marita y a todas y a todos que se ajusten a los 15 minutos disponibles. Gracias. Bueno, el tema es el artista investigador a partir de algunas conclusiones de Aristides Vargas. Estas conclusiones vienen de las tres ediciones, digamos, que yo he hecho, digo tres ediciones porque está el trabajo becario en el Instituto Nacional del Teatro, y Teatro I, y Teatro II, que acaba de salir. Y las entrevistas con Aristides Vargas han sido de una riqueza a la cual ha asistido a veces Jorge y también Eduardo Graham, que han sido grandes colaboradores para esta investigación. Yo parto de que el artista, algo de Jorge, el artista que produce conocimiento desde su praxis es el que más sabe sobre su teatro. Y así pasa con Aristides. Le costó mucho a Aristides reflexionar sobre su teatro, pero en el amplio recorrido sobre la obra de Aristides Vargas hemos realizado entrevistas, conversaciones y apreciaciones en publicaciones y programas de mano que a veces él se expresa mucho en sus programas de mano sobre su propio trabajo. Es decir, un itinerario a partir de mi rol de investigador participativo en esa asociación con el artista que se ha concretado en estas publicaciones que acabo de decir. Como artista exiliado a partir de la dictadura, su obra fundamental ha sido escrita en Quito, Ecuador, junto a su grupo Mala Hierba. Y su mirada desde Latinoamérica resulta imprescindible para conocer su riqueza en la producción de un pensamiento fundamental que se inicia, no porque sí, en su Mendoza natal. Allí hacía ya teatro popular. Completa su formación de teatro popular con artistas latinoamericanos, algunos exiliados y otros de Colombia, que ustedes verán, Enrique Buenaventura, Santiago García, Atahualpa del Chopo, Augusto Boal y María Escudero. Vargas se va firmando como artista latinoamericano y reflexiona permanentemente sobre su obra. Los textos publicados en Teatro II los ha llamado él mismo escritos latinoamericanos y actualmente continúa en ese itinerario. Como dice Jorge Dubati, no hay una lengua común universal en la teatrología, no hay un mesías teórico, sino trabajos territoriales radicantes desde lo particular y a posteriori hay intercambio y apropiación de saberes y conocimientos intercambiables. Sobre estos trabajos es que reflexiona Aristides. He tenido en cuenta solamente algunas de las obras y aquellas en las cuales yo asistí en convivio. Por ejemplo, sobre Nuestra Señora de las Nubes va a decir Aristides. Es el proceso de sello, también existe el olvido. Un olvido que enferma, donde la memoria juega un papel primordial. La memoria, porque el proceso de olvido no es más que una forma de recuerdo. El olvido es como si yo pasara por el obelíscolo y recordara que hace 37 años explotó una bomba allí, ahora ya no me molesta, ya no me duele, pero lo recuerdo cada vez. Puedo decir que ya lo he olvidado porque es una forma de recordarlo. Lo mismo sucede en Berlín, cuando uno va por las calles y encuentra referencias a lo que pasó, porque es una forma de memoria. De lo contrario, estamos enfermos. De lo contrario, hay algo que no está funcionando bien en nosotros. Pasa muchas veces en la sociedad argentina. Yo siento que en la sociedad argentina hay muchas veces manifestaciones enfermas de la mente. Solo una sociedad comienza su proceso de curación cuando piensa en la posibilidad del olvido a través del contrario, el recuerdo, el recuerdo constante. Esto es parte de la entrevista que figura en Teatro 2. Todos sus talleres con Charo Francés, su mujer, tienen como base memoria y olvido. Por eso, volvemos a repetir, para Vargas son complementarios. Por eso, para él, el teatro es un arte del exilio, un arte exiliado. Desde ese territorio, construye su obra y reflexiona sobre ella. Otra obra que está en Teatro 2 y que es fundamental y que nos va a hacer acordar tanto a la pandemia es La razón blindada. Sobre ella dice Aristides, Lo mismo sucede en La razón blindada, otra obra contigua a las del exilio, donde los personajes viven una situación de exilio también. Están encerrados, habitan en un lugar de tránsito, porque la cárcel es también una especie de exilio. El cuarto de tu casa también lo es. Emily Dickinson también está exiliada en el cuarto de su casa, pero es el territorio que sabes que vas a salir algún día, aunque sea muerto. Por eso, estás en tránsito como la vida misma. Fin de cita. Si bien esta obra está dedicada a su hermano, preso en el penal de Rawson durante la dictadura, estos dos personajes, creados a partir de un texto de casca sobre Don Quijote, pueden suceder en una institución psiquiátrica o en otros lugares del cierre. Este tema que sabemos desarrollado por Michel Foucault en Vigilar y Castigar. Con respecto a otra obra a la que asistí a varias puestas, Instrucciones para abrazar el aire, la que dedica a Chicha de Mariani, que buscó siempre a su nieta hasta su muerte, Clara Anaí sin encontrarla. ¿Qué hizo Aristides con Charo? Hicieron una obra. Esta instrucción es para abrazar el aire. Y dice Aristides, la distancia estética permitió que yo pueda hacer una obra como instrucciones. Frente a Chicha de Mariani, sentada ahí con cinco amigas, distancia estética que me permitió contarle su propia historia desde otro lado. Entonces el teatro necesita la belleza y la ficción. Es generar otra realidad. La metáfora como un intento de que la vida pueda ser menos pruenta, menos dolorosa, menos terrible, salvada por la belleza de la poesía, por la distancia estética. Y eso es lo que me permite contar algo tan doloroso a quien lo padeció. Es la distancia estética que muestra lo que el horror oculta. Con respecto a otra obra, Donde el viento hace buñuelos, que se dio muchas veces en el Celsi, en puestas extraordinarias, dirigida por Carlos Guiani y trabajada por Teresita Galimani y Adriana Genta, ya fallecida, es que en Donde el viento hace buñuelos, dice Aristides, los personajes ya no tienen la posibilidad de asirse a nada. Su temporalidad está totalmente alterada. Los que piensan no saben si es realmente lo sucedido. La vida aparece como una serie de elementos desordenados que aparecen y desaparecen. No hay posibilidad de organizar la vida, de darle sentido. Solo tenemos el universo afectivo como posibilidad de retornar a algún lado. Lo que dice uno de los personajes es que ya no hay país, solo los vínculos y muchas veces muy frágiles. La obra trata, entonces, de la imposibilidad de retornar si no es a alguien. En otra obra que está en Teatro II, Foto de señoritas y esclusas, dice Vargas, todo esto conforma el sustrato histórico de fotos de señoritas y esclusas, donde los personajes son amigas del colegio que jamás se juntan. Pero cada vez que se juntan, la verdad es que han olvidado a una amiga. Pasan fotos mientras comen una noche y todo empieza a volverse una pesadilla. Ellas parecen haber olvidado que hay una ausencia en las fotos que están proyectando que falta alguien. Una de ellas sabe perfectamente quién falta y las otras hacen un esfuerzo por olvidar por múltiples razones. El asunto es que la obra habla de lo que pasó en Panamá, de la invasión y de la muerte de una niña cuando ellas eran colegialas. Cuando yo di la obra, dice Vargas, algunos dijeron, eso es aquí, pero otros pensaron que no, eso es una obra. No asociaron una cosa con la otra, hasta llegaron a pensar por qué yo usé fotos de la invasión. Esta fue lo que considero la negación. Finalmente voy a hablar de La República Análoga, obra que se dio en el Teatro Nacional Selvartes a fines del 2015. Me basé en el monte análogo, que son unos tipos muy locos, que van a escalar un monte que no existe, una montaña análoga, entonces la sitúe en el Pacífico y aparecen unos personajes muy raros. A modo de analogía, dice Vargas, escribí un planteo analógico del monte análogo. Vaya juego de palabras. Consisten unos tipos que se juntan a construir un país que no va a existir nunca. Así ellos pueden jugar e imaginar ese país inexistente. Es una comedia. En Cuba la llaman comedia republicana. El país que inventan es un país que no tiene utilidad, y no tiene un fin práctico. Es una república utópica. Según su articulado, esta república tendrá como fin dotar de algo inexistente. Por lo tanto, al ser tan personal lo inexistente, cada uno lo dotará de lo que tenga gana. Si usted no sabe bailar, será mi república la que le enseñe los pasos. Si usted anda mal de amores, la república dirá que son amores que nunca tuve. Cada uno irá poniendo el articulado. La construcción es el error de confundir una utopía con algo posible, con algo real. Entonces, debieren los mismos errores que la construcción de una república real. El juego consiste en eso, el abuso del poder, los personajes que se pelean por un ministerio, entre otras cosas. Fin de cita de Aristides. En el último número de la revista Picadero, julio-diciembre de 2020, Vargas agrega nuevas conclusiones sobre su quehacer artístico en relación con la pandemia. Creo que lo primero que experimenté en esos primeros meses de perplejidad fue miedo o una brutal toma de conciencia de nuestra finitud. El miedo venía de eso, de saberse inmerso en la espera fundamental, siempre en la espera o ser en la espera. Por otra parte, la indignación que implica constatar que la muerte no nos iguala, que hay una relación profunda entre el morirse y las condiciones materiales en las que se muere. Esto acompañado por la cristalización de la peor de las sospechas, la profunda precariedad de nuestro tejido social. A continuación, una sucesión de obras y textos, el tiempo y el espacio se habían desquiciado. Hamlet ante el espectro de su padre. Fin de cita de la revista Picadero de lo que dice Aristides. A continuación y para terminar, reflexiona en esta misma revista sobre el artista en estas circunstancias. Parte de Walter Benjamin, el artista como productor y lo une a algunos conceptos del crítico norteamericano Hal Forster, el artista como etnógrafo. Esa es su mirada, afirma, en estos tiempos de confinamiento. Mirada que relaciona con el trato, con el teatro. Entendiendo, dice Aristides, el teatro como el lugar desde donde miramos. Y agrega, se podría decir que estoy poetizando. En realidad, estoy teorizando sobre los roles de la mirada en el campo del teatro. Esto funciona como procedimientos similares a las propuestas de Foster. Claro que el punto de vista ya no es etnográfico, aunque la herramienta sea similar. Aristides Vargas afirma constantemente su particular mirada sobre Argentina y Latinoamérica. Y desde ese territorio metaforizado, escribe, actúa y dirige sus obras. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Marita Fuad. Excelente. Yo te agradezco, además, ajustarte a tiempo para que podamos seguir avanzando. Muchísimas gracias. Y le damos la palabra a Luis García Fanlu, del área de cine y audiovisuales. El título es Regularidad y discontinuidad entre series de televisión clásicas y actuales. Bueno, un saludo, Jorge, para vos y para todos los colegas. Encantado de estar acá en las jornadas, como siempre, firme. Y bueno, vamos a leer entonces esta pequeña presentación del tema. Existe un consenso general en que a fines del siglo XX y principios del XXI se generó una revolución cultural en la industria de la serie de televisión, con la emergencia de la llamada tercera edad de oro. Esta discontinuidad no tuvo tanto que ver con el éxito de audiencias, siempre fueron productos culturales masivos y populares en Estados Unidos, sino con profundos cambios en el modo de realizarlas, emitirlas y ponerlas a disposición de los espectadores. Si antes las series eran procedimentales, es decir, cada episodio era una historia que tenía principio, desarrollo y fin, manteniendo el género y los personajes, los famosos dramas médicos, legales, policiales, forenses, ahora cada episodio sería un eslabón de una historia única, desarrollada semana a semana y año tras año, de modo que las series se convertirían en episodicas. Si las primeras eran como un libro de cuentos, las segundas serían como una novela. Pero además se produjeron cambios profundos en el discurso ético-cultural de las historias y los personajes. Al ser episodicas, las series de la tercera edad de oro permitieron ampliar el arco de las biografías de los personajes, los arcos narrativos, explorar su subjetividad, comprender sus acciones más allá de una simple dicotomía entre buenos y malos. Los villanos ahora tienen un lugar privilegiado en las historias televisivas e incluso llegan a ser los protagonistas de las series. Los castings se convirtieron en corales, permitiendo desarrollar complejas tramas de relaciones sociales, componiendo guiones que se prestaban a complejas hibridaciones. Estos cambios se combinaron con la crisis del broadcasting, todas las semanas el mismo horario y el mismo canal de la emisión, al aparecer la televisión por cable y luego las plataformas de streaming. Las cuatro cadenas de televisión históricas de Estados Unidos, ABC, NBC, CBS y Fox, vieron cómo nacían competidores con o sin experiencia previa en la industria televisiva, que incluso combinaban cable y streaming. Para 2017, último dato disponible, existían más de 50 productoras solo en Estados Unidos y el total de series ofertadas anualmente había ascendido de 152 en 2009 a 500 en 2017. A eso hay que sumarle la producción europea, en particular Gran Bretaña y los países bálticos y las series de países como Argentina, Brasil, Alemania, Turquía, India, patrocinadas por Netflix. También Amazon comenzó a producir series y los canales tradicionales fundaron Hulu para hacer frente a sus nuevos competidores. Por una parte, las productoras y emisoras buscaron nichos de consumo, ofreciendo series de alta calidad estética para una audiencia culta, universitaria, con capacidad de pago para suscribirse a plataformas de pago y pertenecientes al sector de consumidores ABC1. Y por la otra, invirtiendo sumas millonarias en la contratación de directores, guionistas y actores de cine de Hollywood. Puestas en escena y grandes inversiones en publicidad y merchandising. Por supuesto, también están las series más populares, las que emiten los canales tradicionales, con audiencias de 25 o 30 millones por episodio, realizadas con menor presupuesto y alta tasa de retorno en audiencias de clase media y baja, que son las suscriptoras del cable básico. Si la tercera de adiós comenzó con Lost o Lo Soprano, la saga que iniciaron hizo historia convirtiéndolas en paradigmas de lo que vendría a mediados de la primera década del siglo XXI. La serialidad se convirtió en fidelidad radicalizada e Internet jugó un papel esencial al globalizar los intercambios entre espectadores, fans y críticos de una serie, generando las condiciones para que aparezcan las wiki, creadas por los fieles espectadores, producción de historias paralelas, falsos trailers, webseries, convenciones de fans, turismo a locaciones, programas de TV donde los actores debaten sobre lo que acontece en cada episodio, proliferación de blogs, foros, páginas de producción de subtítulos. Para John Landgraf, el responsable de la cadena de televisión FX, todos estos cambios han dejado atrás la tercera edad de oro para dar lugar a lo que él llama la PIC TV, el pico de la televisión. Enfrentado abiertamente con Netflix, a quien acusa de producir decenas de series de baja calidad y que nadie puede llegar a ver, pero que saturan la oferta del mercado, Landgraf hace un diagnóstico apocalíptico para la industria. Según su opinión, el pico o la burbuja estallarán y cuando lo hagan, arrasarán a toda la industria a una crisis fenomenal de la televisión norteamericana. Otros son más entusiastas y estiman que la industria se irá depurando, dejando lugar a la era del networking. De hecho, series que inicialmente fueron de culto, como Breaking Bad, Game of Thrones o Lost, se convirtieron en parte de la cultura audiovisual masiva y popular. Este auge se articuló con la industria del libro, la literatura y el cómic, alimentando guiones con éxitos editoriales que a la vez redundan en éxitos televisivos. De igual manera, las series expanden sus universos a la pantalla grande y viceversa. La actual etapa también es la del transmedia storytelling, en la que no existen fronteras rígidas entre los medios, el cine, la televisión, las plataformas web, los videos, sino umbrales. Así, de una historia puede desprenderse tanto un spin-off, que es una historia derivada de la principal, como una webserie o una película para televisión. Finalmente, están los nuevos documentales seriales. Se trata de productos híbridos que combinan elementos del documental tradicional, el locudrama, el falso documental, el reality show y la ficción dramática. La serialidad de las series de TV está formada por sus regularidades, discontinuidades y dispersiones. La discontinuidad, el acontecimiento, siempre funda una nueva regularidad. El principal acontecimiento de una serie es su giro argumental. Todo cambia debido a la dispersión de la serialidad y, sin embargo, existe también un momento de continuidad. La serialidad, como la serpiente, se mueve la cola a sí misma, pero al hacerlo se estira siempre un poco más hasta convertirse en un monstruo marino. Hasta acá mi ponencia. Dentro de los 15 minutos. Excelente, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Por favor, gracias a vos. Mucho menos, mucho menos de 15 minutos. Así que muchas, muchas gracias. Esto nos va a permitir darle más dinámica a la posibilidad del diálogo al final. Así que muchas gracias, Luis. Y pasamos a Susana Cibitilo, que va a hablar sobre la traducción teatral en perspectiva dialógica. Sí, la idea de este trabajo y del anterior fue mostrar el proceso de trabajo de la traducción y sacarlo de esa idea que tenemos algunos que las traductoras y los traductores estamos entre la computadora, los diccionarios y la traducción teatrales y la gramática. Y se acabó. El propósito es mostrar todo lo que se trabaja, sobre todo cuando se trata de traducción teatral. Y me pareció, desde los conocimientos que tengo, que la perspectiva dialógica ayuda a abrir estos compartimentos tan cerrados que pueden suceder a veces. Mi deseo es poder compartir algunos aspectos de la temática del dialogismo y con ello contribuir a ampliar la problemática de cómo hacer que un texto dramático traducido, adaptado o reescrito fluya con naturalidad, armonía y equilibrio en el discurso teatral del acontecimiento ya situado en otro territorio o por situarse. Dividí el trabajo en la fundamentación teórica del dialogismo y algunas experiencias que recogí el año pasado y el anterior y bueno, el año pasado con las limitaciones que ya hemos mencionado. Pese a mi analfabetismo virtual, acudí a entrevistas, conferencias y demás grabadas. Muchas de ellas las grabadas por el Teatro Nacional Cervantes en el Cervantes Online y además escritos, por ejemplo, uno de Ingrid Pelicori, bueno, ya iremos viendo. En primer lugar, ¿qué es dialogismo y por qué considerarlo parte de una cartografía de investigación y de la praxis? Dialogismo es un término empleado a veces con diversos sentidos, tiene que ver con el diálogo, pero no es sólo eso, no es sólo intercambio verbal entre dos o más hablantes. Está basado en la teoría de Mikhail Bakhtin y construye una visión del lenguaje abarcativa de una realidad más amplia. Bakhtin se apartó de los formalistas rusos y abrió las fronteras del análisis de la lengua a los componentes sociales, a los provenientes de la cultura popular y la fiesta en la plaza pública, que eso serían otros temas. Acá interesa que en la teoría dialógica de Mikhail Bakhtin el concepto denunciado al que el autor distingue de la oración es clave en el proceso de traducir, adaptar, reescribir, puesto que nos remite al habla concreta, al empleo y modalidades del lenguaje por parte del hablante o del emisor en general. Esto, aunque uno no lo sepa, es decir, es diferente la oración formalizada que lo que sucede en el fenómeno de la lengua. Es el enunciado en relación con los enunciados que lo anteceden y lo siguiente es el que genera o puede generar emoción, expresividad, intencionalidad, no es la oración como parte del sistema formal de la lengua únicamente. Bakhtin, y esto es para mí importante y me entusiasma aunque a veces es discutido, reconoce en el enunciado la presencia de ecos, reflejos, marcos contextuales y otros discursos. Están presentes en ese enunciado. ¿Cómo acceder a eso? Que parece una abstracción. La materialidad del texto que tenemos adelante, ya sea escrito, grabado, recuperado por distintos medios, el que se tiene a la vista o disponible para la audición, constituye un primer nivel de lectura o de escucha. Allí acudimos a la concepción de polifonía de la lengua que permite encontrar los distintos puntos de vista que atraviesan el texto. Nuevamente nos preguntamos cómo hallarlas mediante el estudio y análisis de modalidades, conectores, presuposiciones, discurso referido, retomado, alusiones, ironía, negación, diversas formas de intertextualidad que posee cada lengua impregnada de su cultura y de otras. Hoy, más que nunca es cierto esto. Bueno, y ahora pasaría a comentar algunas experiencias. La primera de dichas experiencias es la relevada a partir de la versión de Edipo Rey de Sófocles dirigida por Cristina Vanegas. Fue estrenada en el Teatro Nacional Cervantes en 2019. La misma Cristina Vanegas y Esteban Bieda de esta facultad realizaron la traducción, adaptación y versión final luego de un proceso de trabajo y estudio en reuniones dos veces por semana durante dos años. Esta versión está basada en primer lugar en la traducción y adaptación de Alberto Ure y de Lisa Carneli y en segundo lugar se consultaron diversas traducciones al español. Esteban Bieda, doctor en filosofía y profesor de griego clásico, explica cómo se leyó la obra línea por línea, verso por verso y cómo se eligieron los términos, esto me parece hermoso, cómo se eligieron los términos de acuerdo al matiz, la coloratura, el rearmar una versión teatral más dinámica, más argentina. Una de las decisiones fue utilizar el boceo en vez del tuteo porque según dice el doctor Bieda, la seriedad o profundidad no tiene por qué ser ajena a modismos del río de la plata. Y ahora viene también algo muy importante, tanto Cristina Vanegas como Esteban Bieda consideran que el horizonte de ese trabajo de traducción es la escena, por lo tanto el último cincelado se realizó durante los ensayos en los cuales participó el traductor. Los testimonios destacan la importancia que poseen en el acontecimiento, en algunos aspectos vinculado a la ópera, la oralidad, el empleo de la voz, el cuerpo, la coreografía y la música. Por eso él hablaba de matiz, coloratura y cómo suena eso con una musicalidad. Se conecta con algo que va a decir a continuación Ingrid Pelicori, que es actriz como todos conocemos y traductora de numerosas obras. Ha reunido sus experiencias en varios artículos y ha producido valioso conocimiento sobre la traducción teatral. En traducir para la escena que está en la biblioteca de Oscar Mazota, la biblioteca Oscar Mazota, dice lo siguiente. En primer lugar, la concepción de un director que ubica ese elemento, el lenguaje, en un contexto mayor, el espectáculo, lo condiciona y redefine. Y en segundo lugar, se debe asumir que a través del actor ese lenguaje llegará a destino. La escena presupone la oralidad, un cuerpo, una voz. Se traduce para un actor que va a decir el texto, que va a ponerlo en su boca, o sea, lo va a ligar a su cuerpo. Respecto de la traducción de los clásicos, Ingrid menciona el problema del empleo, del tú o del vos, pero ella hace otra cosa. En principio, prefiere el vos, pero señala una de las dificultades que presentan en este caso los textos de la tragedia griega y de Shakespeare. Una de las maneras de solucionar el problema de lo artificioso del tú en la escena argentina es buscar otras formas y procedimientos que reemplacen al pronombre. Bueno, ella, de lo último que hizo, ha realizado la adaptación de Agamenón de Esquilo, obra dirigida por el fallecido Manuel Yevani y Pablo Flores Mayni. Fue estrenada en el Teatro de la Comedia en 2019. Yo tomé para adaptación y para reescritura las definiciones de Jorge, ahora por cuestiones de tiempo quedan en el acta y no las leo nuevamente porque generalmente conocemos las opiniones de Jorge y los conceptos. Ella, Ingrid, realizó la adaptación y entonces dice que la adaptación versión de la obra de Esquilo reúne estas características y la concepción del espectáculo tanto por parte de Yevani como del trabajo de Ingrid. Como ella no podía traducir directamente del griego leyó y consultó traducciones al español, al inglés y al francés. En cuanto a la lengua dice me propuse preservar su carácter poético pero atendiendo a recrear un lenguaje que pueda ser dicho y encarnado por un actor de hoy y de acá. El desafío más complejo en este caso fue el de trabajar sobre cierta musicalidad, nuevamente el tema. Sin pretender un trabajo rítmico de regularidad rigurosa y mucho menos una versificación rimada según entiendo que es un invento posterior sí procuré que el texto tuviera una música tal vez más marcada en los coros pero siempre sostenida. Bueno, yo estuve en la expectación convivial de Agamenón y la verdad que los diversos componentes del acontecimiento lenguaje verbal coro música máscaras vestuario y realización audiovisual tenían una armonía inobjetable. Bueno, el término adaptación es el empleado en programas de mano con cursos categorías y premios pero existen otras intervenciones sobre los textos que se realizan mediante otros procedimientos y ahí vamos a las reescrituras ahí sí leo la definición de Jorge Duati porque es más compleja. es la intervención teatral dramática y o escénica sobre un texto fuente teatral o no el previo reconocible y declarado elaborada con la voluntad de aprovechar la entidad poética del texto fuente para implementar sobre ella cambios de diferente cantidad y calidad es decir para efectuar sobre esos textos una deliberada política de la diferencia y bueno y sigue Hamlet de Villa Elvira creación colectiva dirigida por Blas Arrece se escribe dentro de estas características la información la recogí a través de videos fotos artículos que me permitieron conocer la experiencia de base y elaborar algunas reflexiones esta reescritura de Hamlet de William Shakespeare se genera a partir de un núcleo fuertemente ligado a la territorialidad es parte del trabajo de Blas Arrece Igor para su tesis doctoral con un grupo de teatro y su contexto en Villa Elvira barrio periférico de la ciudad de La Plata el nombre del grupo es la franja social teatral y sucede un viejo galpón convertido en centro cultural situado en el barrio lugar de pertenencia la indagación de Arrece se centró en las representaciones prácticas y discursos de los habitantes de Villa Elvira en relación a cuestiones de poder de género y yo agregaría de vulnerabilidad que está después me centro en esto Hamlet no es un príncipe sino un empleado del supermercado chino de la zona durante los primeros encuentros del proceso de creación el actor que iba a encarnarlo Pedro Rodríguez escribió el nombre Conjota hecho que marcó para Blas Arrece la reescritura en el sentido de que ese es el lugar donde se reescribe como el chico joven había concebido este Hamlet Hamlet Conjota reinterpreta el ser o no ser del Hamlet clásico como tiene todos presentes el ser o no ser bueno este Hamlet dice ser quien yo quisiera me pareció que resume muchísimo esa problemática la historia reescrita por el grupo representa una Gertrudis no como la madre sino como la abuela de Hamlet y a Claudio como un policía sospechado de haber tenido participación en la muerte de su hermano el conflicto con Ofelia la novia no es resuelto por ambos sino que ella se muestra fuerte de carácter discute porque Hamlet es infiel y porque deben tomar una decisión cuando ella se entera que está embarazada Hamlet no lo asume y Ofelia sola acude a un aborto clandestino la problemática de género es abordada a través de Horacio un chico trans quien oculta su orientación sexual y solo la comenta durante una escena bueno la reescritura de la que forman parte los creadores de la escenografía y musicalización interviene también las formas del espacio y la música la chapa los colores las texturas la música está conformada por los sonidos naturales y todo eso reconstruye lo que ellos llaman una poética del barrio consustanciada con los personajes su lenguaje y sus historias Susana queda un minuto la otra obra que trabajé es la persona deprimida basada en el cuento The Depressed Person de David Foster Wallace donde a partir del cual Veronese hace una obra teatral y quiero destacar esto y termino cuando él traduce se adapta reescribe dice que para él es un trabajo personal de escritura que parte de su ser dramatúrgico él lo traduce a su forma de trabajo bueno y en las reflexiones esto es más largo porque el cuento de Foster Wallace es dificilísimo estuvimos con participé con Natacha en la versión por streaming y en la discusión esto se se marcó bueno y en las reflexiones finales marco qué preguntas debería hacer alguien que traduce para el teatro bueno muchísimas gracias Susana muchas muchas gracias realmente un trabajo sumamente valioso muy interesante la perspectiva sobre la traducción la reescritura la adaptación muy bueno muy bueno seguimos entonces en este camino y dejamos las preguntas observaciones para el final lo escuchamos a Pablo Piedras del área de cine y artes audiovisuales el título es las canciones populares en las figuraciones fílmicas argentinas contemporáneas de la violencia de los 70 te tomo el tiempo Pablo 15 minutos bueno gracias gracias Jorge y qué tal buenas tardes compañeros y compañeras sí voy a presentar esta ponencia que casi el título es más largo que toda la ponencia en sí esos vicios que cuesta quitarse entonces voy a compartir si se puede un powerpoint entiendo que hasta este momento nadie lo hizo pero creo que está habilitado y les comento antes que todo que esta ponencia es parte del trabajo que estamos haciendo en un grupo de trabajo de cine y cultura popular en el que estamos trabajando actualmente sobre las canciones populares en el cine de América Latina después de la década de los 60 y sobre el cual se va a llevar a cabo un coloquio los primeros días de abril organizado por el IAE y la Universidad Nacional de Quilmes por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Quilmes y muy probablemente será un coloquio semipresencial que podremos hacer la parte presencial en el Centro Cultural Kirchner todo esto es tentativo depende de cómo evolucione la cuestión epidemiológica entonces comparto a ver si esto funciona ¿se vea algo? ¿sí? bárbaro bueno entonces voy a tratar de respetar ese tiempo el título tiene que ver con esto cómo se representan la década de los 70 específicamente la violencia de los 70 en el cine argentino contemporáneo y qué rol cumplen las canciones populares en esta representación básicamente la propuesta es esta examinar ciertos nuevos modos de representar la violencia política en los 70 de los 70 en el cine argentino contemporáneo ¿no es cierto? como un fenómeno un acontecimiento que tiene que ver con cierta oposición que se construye en términos contemporáneos a dos modos de representar la violencia política de los 70 en el cine argentino precedente ¿no? por un lado en este cine contemporáneo lo que aparece son nuevos usos de la canción popular para dar cuenta de esa violencia política y por otro lado una incorporación muy particular de archivos documentales ahora voy a hablar un poco más de qué tipo de películas estoy hablando etcétera ¿a qué me refiero con representar los 70 de otra manera? estoy citando el libro que ahora también voy a hacer referencia y pensar en cómo también o lo que estoy tratando de diseñar es una forma de concebir estos films como una forma de construir un enfoque culturalista respecto de la década de los 70 que es privilegiado por sobre cierto enfoque político político paritidario ideológico de otras películas de otro periodo del cine argentino ahí estoy diciendo de esas dos grandes fases la de cine ficción testimonial de la redemocratización de películas como La historia oficial La noche de los lápices y por otro lado también el documental como dos grandes momentos de denuncia y el documental performativo del siglo XXI y acá cito justamente a Casadores de Utopía y Los Rubios como dos modelos y dos formatos para representar esa violencia política de los 70 lo que estoy planteando es que las películas ciertas películas contemporáneas parecen adquirir un enfoque culturalista que también es parte de ciertos modelos historiográficos de los últimos años de las últimas décadas vamos a decir en la que los historiadores vamos a decir también los cineastas le prestan atención a ciertos fenómenos eclipsados durante la década de los 70 debido a la preeminencia en las representaciones de lo político partidario institucional o militante entonces esos fenómenos tienen que ver con los consumos culturales de la década de los 70 la vida cotidiana la sexualidad las construcciones de la familia etc la filmografía o corpus que tendría esta pequeña investigación es esta en realidad hay varias películas más pero esta en términos iniciales ahí ven que son películas de 2006 hasta los últimos años y que en general la particularidad que tienen estas películas es que muchas de ellas toman el periodo anterior al golpe observan cómo se va fraguando la violencia durante los primeros años 70 durante el primer lustro de los 70 y particularmente en el periodo de la triple A son algunas de las películas que más me interesan como Rojo y Sinfonía Parana en ese periodo anterior al golpe como la idea o el trabajo sobre la historia cultural a partir de de ciertas publicaciones de los últimos años que han trabajado de esta perspectiva un libro clásico de los años 70 de la gente común de Sebastián Carasay que trabaja justamente reconstruye los 70 a partir de una serie de testimoniantes que formaron parte de esas clases medias de los 70 y de cómo ellos vieron el surgimiento de la violencia y de todo este proceso de naturalización de la violencia como denomina Carasay este libro de Carasay por otro lado inspira una película que se llama Rojo de la cual voy a hablar también quizás un poquito más adelante no sé si va a dar el tiempo y a tal punto le inspira que una de las publicidades más importantes de la época que trabaja Carasay es incorporada en rojo con casi como un material de archivo pero incorporada en la narrativa ficcional seguramente ustedes todos recuerdan esta publicidad con Antonio Grimau perdón ¿estás comiendo caramelos no? y por lo que veo son los extrafinos bonafide sí ya sé esos bañados en chocolate debe ser riquísimo ¿no? ¿me da uno? vamos no sea así uno solo vamos se los saco caramelos extrafinos bonafide para egoístas bueno después de este interregno paso a otro libro que bueno que tiene una perspectiva que yo la considero afín justamente con lo que sucede en las películas que señalé anteriormente es el libro Los 60 de otra manera que en realidad trabaja sobre los 60 y los 70 vida cotidiana género y sexualidad es la Argentina de Cose Filiti y Manzano del año 2010 y acá también es un libro que le presta mucha atención a todo lo que tiene que ver con las construcciones de los universos familiares de las identidades de género y de la sexualidad que son puntos esenciales que aparecen tópicos esenciales que aparecen en estas películas que señalé y que no eran digamos los privilegiados en las películas que observé anteriormente de la década sobre todo del comienzo de los 80 ¿no es cierto? esta es un poco la novedad que traen estas películas y que justamente para hablar de todo esto las canciones y las canciones populares sobre todo de la música melódica de la época son fundamentales ¿no es cierto? y el otro libro es Pareja, sexualidad y familia en los 70 también también de Isabela Cose en la misma línea que estaba señalando anteriormente ¿no? como tres ejes fundamentales para pensar el periodo desde una nueva perspectiva historiográfica un poco la hipótesis como para ir al núcleo y empezar el camino de clausura de esta participación es que el cine de ficción argentino contemporáneo demuestra un interés creciente en representar la violencia de los años 70 a través de figuraciones concentradas en las prácticas de la vida cotidiana de los sectores medios ¿no es cierto? aquí es donde está puesto el foco este cambio de perspectiva responde a un agotamiento de las imágenes y figuraciones de los 70 propios del cine documental y de la ficción testimonial precedentes y las canciones en todo este proceso las canciones populares particularmente del repertorio melódico producen y esto me parece que es clave una extensión del archivo de la época hacia el ámbito de los sonoros ¿no es cierto? o sea hay una idea hay una comprensión del archivo que va evidentemente mucho más allá de lo visual y recompone todo lo que tiene que ver con una estructura de sentimiento de la época para usar el concepto de William a partir del trabajo con lo sonoro y específicamente con las canciones ¿no? como textos sonoros partituras con letras que ya tienen una existencia precedente y un determinado valor en las memorias emotivas y culturales de los espectadores no me voy a extender mucho sobre esto porque es muy denso y me parece que no da el espacio de esta jornada pero bueno hay todo un espacio teórico que se viene construyendo en los últimos años vinculado con los usos de las canciones en el cine a partir de estas funciones ¿no? las canciones pensadas como vehículos de emoción y de afectos como instrumentos de identificación y distanciamiento como vectores de alusión cultural y como catalizadoras de memorias individuales y colectivas un poco es lo que venía planteando antes para pensar esta cuestión específicamente vengo trabajando algunos autores autoras en este caso que señalo aquí que tienen que ver con la teoría de los afectos y los estudios sobre memoria son estas no quiero repetir lo mismo que dice la diapositiva pero básicamente lo que estamos hablando es de cómo existe en el siglo XXI sobre todo una desregulación de los archivos por parte del Estado o sea archivos a los que se puede acceder y que no tienen que ver los reservorios que están regulados por las instituciones y por los aparatos ideológicos del Estado sino que aparecen otras formas del archivo que son incorporadas a las películas y en este marco entendemos justamente a las canciones y a todo lo que tiene que ver con el universo ese sonoro de los 70 como parte de ese archivo extendido que nos sirve para prestar justamente atención a cómo se construyen o cómo se construyeron una determinada zona de afectos y de sentimientos públicos como señala Janet Steyer de una determinada época una de las canciones que trabajo evidentemente no me voy a poder extender en el análisis pero me parece que es una canción muy representativa de este proceso es una canción de Gigliola Cincuetti los amantes de la canción italiana y particularmente de Sanremo recordarán a Cingola a Gigliola perdón no a Cingola a Gigliola Cincuetti y una canción que aparece en el ángel una canción de un universo melódico romántico cuya canción en principio no tiene nada que ver evidentemente ni con la Argentina ni con la violencia política ni con los grupos armados ni específicamente con la historia que se cuenta en el ángel pero que sí digamos adquiere un valor fundamental para reconstruir lo que cuenta Luis Ortega reconstruyendo un hecho histórico a nivel ficcional en la película El Ángel vamos a ver un fragmentito nada más como para hacer un intervalo y después seguimos me contó Ramón que mataste un tipo al día se murió solo realmente vos lo ayudaste y le metiste un tiro sí entendí bien entonces lo mataste lo matamos ¿cómo es eso? yo Ramón vos somos un equipo ¿no? a ver sí no tengo edad no tengo edad para amarte y no está bien podemos que salgamos solos los dos no sé qué más no sé qué más puedo decirte qué más apreciar no lo voy a dejar acá pero básicamente tiene que ver con toda la cuestión de para qué se tiene edad digamos cómo la violencia se asocia a los sectores juveniles en la década de los 70 a través de un personaje que está más asociado a la crónica roja evidentemente pero cómo la canción sirve para anudar y para construir un determinado universo que es el que el que narra el ángel no quiero describirlo mucho más por cuestiones de tiempo pero aunque sea para para dar una pauta de lo que estamos hablando Pablo sí la conclusión un minutito justamente perfecto estaba calculado así la conclusión es esta la idea de que los años 70 han retornado de otra manera retomando el título de uno de los libros que cité en el cine argentino contemporáneo de ficción que las razones de este regreso son múltiples pero como todo acto de memoria se asocia este regreso con una solicitud del presente para poder leer el presente para poder entender por qué los años 70 retornan en este momento y de esta forma entonces debe tenerse en cuenta que de este presente las profundas oposiciones políticas la mediáticamente denominada grieta que signan al siglo XXI en la Argentina encuentran en muchos casos justificaciones en los quiebres en los conflictos propios de esa década de los 70 que siguen resonando en el tejido social y político contemporáneo y por otra parte en el cine contemporáneo la canción parece ser una herramienta privilegiada para justamente reponer un universo amplio de afectos que conformaron el Seige desde una época y eran la imagen sonora faltante de buena parte de la producción audiovisual sobre el periodo eso es todo gracias buenísimo Pablo muchísimas gracias excelente realmente y gracias por ajustarte al tiempo le damos la palabra dejando las preguntas y observaciones para el final y pueden ir escribiendo quienes quieran en el chat observaciones comentarios y preguntas le damos la palabra a Luis Cáceres Carrasco integrante del área de Mimo la experiencia actoral de la experiencia actoral al pensamiento teatral te escuchamos Luis buenas tardes gracias bueno voy a voy a hacer también un resumen lo que voy a hablar ahora es como para presentarles este librito que dentro de mi proyecto de investigación habíamos quedado en publicar tres textos de Petronio Cáceres con sus escritos y con su teoría entonces ha salido ya el primer libro en diciembre del 2020 y les voy a leer un poco lo que escribí al respecto Petronio Cáceres que es el autor nace en 1948 es ecuatoriano inicia su actividad teatral en un año bastante interesante desde 1968 y por más de 50 años ha reflexionado sobre su trabajo como actor director dramaturgo titiritero y docente universitario pero adicionalmente ha generado un corpus teórico que es el resultado de la sistematización de su práctica artística y de sus investigaciones sobre expresión corporal y lenguajes no verbales casi toda la documentación se encuentra en su archivo personal en manuscritos y archivos digitales bastante desordenados sin clasificar que corresponden a diferentes épocas de su trayectoria rescatar ordenar analizar y relacionar la producción teórica a partir de la práctica creativa escénica de este artista investigador abre varios temas de discusión sensibles muchos para el movimiento teatral ecuatoriano remueve conflictos rupturas y acuerdos en torno a ideologías y prácticas escénicas de la ciudad de Quito en toda esa época desde el 68 hasta la actualidad Ecuador no se ha caracterizado por mantener una producción teórica constante son varias las causas que han dificultado sostener procesos de investigación y teorización sobre el teatro una de ellas que no es exclusiva de nuestro país de mi país se relaciona con la concepción de que entre arte y ciencia existe un divorcio idea que ventajosamente ha entrado en discusión sin embargo en círculos académicos y artísticas de Quito todavía persiste la idea de sostener el racionalismo como pilar para la formación de conocimiento esto ha provocado que entre el arte y la ciencia no se encuentren mecanismos para hacer productiva su interacción y confrontación mientras los artistas sigamos mirando con desconfianza la aplicación de métodos científicos en el arte más lejos estaremos de reencontrarnos con teorías propias que aporten a las ciencias del arte y que se integren en una cartografía del pensamiento latinoamericano ahora esto no significa que en Ecuador no exista pensamiento teatral ya que asumimos la existencia de una razón de la praxis únicamente ponen evidencia la gran cantidad de investigaciones que debemos asumir sobre nuestros procesos analizar y difundir estos conocimientos realizar esfuerzos por rescatar y vincular estos saberes con otras territorialidades como el trabajo que está haciendo por ejemplo sobre Aristides contribuir en perfilar las bases de una teatrología ecuatoriana poco atendida y consolidar una historia del teatro que se construyó desde la coyuntura ideológica sobre la producción escénica de agrupaciones que alimentaron sus propuestas de montaje al discurso político que los intelectuales imponían y según Rafael Polo con escasa investigación documental archivística y de campo de orientación especulativa sin una base empírica ser les voy a contar una experiencia que comentó Petronio Cáceres la he escuchado varias veces y le tengo una entrevista guardada en una de las primeras obras de títeres que montó Petronio Cáceres Don Pompón y Pompilluelo necesitó representar el mar y se le ocurrió hacerlo con dos varas de madera cruzadas como tijera en cada una sujetó un extremo de un rollo de papel crepe con una torsión este sencillo artilugio se veía muy bien en el teatrino ocupaba todo el espacio sin dificultar la movilidad de los titiriteros y era fácil de manipular con una sola mano mientras elaboraba el mecanismo le llegó a su memoria una sensación en forma de recuerdo era una vivencia que tenía relación a un momento de curiosidad de cuando era niño unos cuatro años junto a su madre en la sala del teatro Sucre en Quito le llamó la atención y es lo único que recuerda de esa obra la representación del mar con una tele inmensa que cubría de pata a pata extendida a todo lo ancho del escenario y con una torsión en ese momento quería saber cómo movían esa tela para darle la sensación de mar que además era un mar que él nunca había visto todavía pero identificó inmediatamente explica que ese recuerdo esa el recuerdo de esa experiencia mágica para él le vino en forma de sensación cuando construía el mar para la obra de títeres y que no se le había y que no se había dado cuenta hasta ese momento el impacto que esa vivencia le había generado revivió sensorialmente el olor del teatro la penumbra en el que se encontraba el público su actitud de molestia por encontrarse aburrido los sonidos etcétera es así como resolvió el enigma al comprender 20 años después que dos servidores de escena movían la tela desde las patas del teatro pero adicionalmente implementó un mecanismo con dos palos para que un solo individuo realice el efecto desde un teatrino es decir que innovó Cáceres concluyó el proceso creativo no se vincula únicamente a una razón lógica a una mente discursiva que planifica sino la capacidad de asociar experiencias sensaciones emociones y subjetividades esta consideración es el punto de partida para hablar sobre este libro que se llama entre realidades diálogos y ficciones de la experiencia actoral al pensamiento teatral cada uno de los cuatro ensayos deja en evidencia como el artista investigador proyecta una filosofía de la praxis sus bases para la exploración son la observación participante que él dice que sumerge vivencialmente al sujeto y el método de la improvisación y según lo que dice Cáceres que permite poner al sujeto entre situaciones de exteriorización de sus impulsos en busca de respuestas en búsqueda de la aprehensión intuitiva en la primera asume que el principal objeto de estudio es el yo en relación con uno mismo con su mundo interior en la segunda es ese mismo yo pero en el contexto del acontecimiento y su cuerpo del acontecimiento ¿no? su cuerpo el otro incluido el público el espacio el tiempo la construcción poética bien voy a ir directamente a las conclusiones para no saturarles mucho entonces concluyendo de estos cuatro artículos que están en el libro les voy a decir de qué trata cada uno pero antes el uno es el divorcio en un artículo habla específicamente del divorcio entre el arte y la ciencia tecnología entonces hace un recorrido de cómo la creatividad es una condición del ser humano sea artista o científico y y que aparece en uno que no es una condición solo del artista sino también del científico y ahí encuentra un vínculo entre arte y ciencia el otro se llama la armadura del cuerpo funciones del traje entonces a partir de un ejercicio de cambio de traje que él realizó cuando era joven y después también en la escuela de Mimo de José Vacas hace este ejercicio con sus estudiantes en la facultad y toma una una experiencia de un estudiante y narra todo un proceso sobre lo que es el cambio de traje y cómo cómo funciona el traje para el actor ¿no? es interesante este artículo también luego viene uno que se llama detrás de la máscara diarios no verbales es una experiencia sobre el desnudo esto lo cuenta en forma de metáfora transita por cinco puertas cada uno es un nivel de conciencia del yo a través de este relato que podemos percibir como imaginario revela momentos vividos a veces percibidos en sus sueños en diferentes etapas de su trayectoria y que con el pasar del tiempo los ha estructurado aborda el desnudo entendido como la posibilidad de ver más allá del cuerpo físico y la capacidad de reconocernos en otros niveles de desnudez mental y afectiva ¿no? sin llegar a que se vuelva terapia ni nada de eso ¿no? de lenguaje verbal a los lenguajes no verbales es el último artículo donde él hace un un traspaso de un texto verbal a lenguajes no verbales a canales no verbales ¿no? entonces usa el corporal el espacial y lo que tal como ejemplos en las tres obras cortas bien como conclusiones pongo aquí para Petronio Cáceres la conciencia del yo es un tema permanente en las reflexiones en sus reflexiones sus esfuerzos como artista y docente parecen encaminarse a un profundo estudio del ser que reconoce sus máscaras sus prejuicios sus miedos sus conflictos internos no es una propuesta para anular o vencer los miedos es más complejo ¿no? ya que se refiere a un reconocimiento de uno mismo para perdonarse aceptarse y así aceptar al otro el otro también es un tema recurrente en sus escritos el otro entendido como ese mundo exterior que el yo acepta o rechaza como cuerpo el otro es o como el otro es otro cuerpo pero también es el gesto del otro el movimiento del otro el ademán del otro o el código desde cualquier canal expresivo la otredad es una forma de reconocimiento y de conciencia me encuentro en el otro y me comporto en relación con el otro pero al conocerme gracias al otro mi yo se alimenta crece inmadura y se afirma para Petronio la vivencia es un proceso complejo que no se limita únicamente a la praxis teatral se extiende a las experiencias de vida también a una praxis de vida desde su postura filosófica la praxis nos permite percibir para luego comprender esas percepciones y esas vivencias que finalmente abren las puertas del conocimiento del saber desde la experiencia esta idea se puede comparar con el criterio que tiene Jorge sobre el trabajo del artista que posee múltiples saberes dice él el saber hacer saber ser y saber abstracto y además con la consideración de que estos saberes no vienen solo del trabajo teatral Jorge Dubati dice esos saberes constituyen una cosmovisión a la que definimos como concepción que implica tanto la idea de teatro como la de mundo y la de las relaciones entre ambos entonces esto hace Petronio en sus escritos el teatro el hacer teatro invita a percibir y mirar el mundo de una manera diferente nuevamente el yo se alimenta madura y se afirma Petronio Cáceres no se considera un intelectual del teatro porque sus escritos se producen a partir del pensamiento generado desde la razón de la praxis sin embargo para dar cuerpo a sus pensamientos los estructura desde una razón lógica y una razón bibliográfica como resultado final en sus textos intenta traducir las vivencias hace un esfuerzo por encontrar definiciones inclusive recurre recurre a sensaciones de la vida cotidiana o de otras prácticas somáticas que le llevan a dialogar con otras disciplinas la psicología la antropología las ciencias naturales las neurociencias la lingüística la filosofía la semiótica y la pedagogía es tiene una es un transdisciplinario el trabajo que hace bien estos ensayos incluidos en esta en este libro se terminaron de escribir más o menos en el 2013 no tengo una fecha exacta pero son el resultado de varios años de incubación sobre todo los mayores conflictos que se ha encontrado es este rechazo que se ha tenido a la teorización entonces él ha escrito esto en silencio para él entonces nunca ha sido publicado porque también el medio teatral tenía una ha tenido pues en Ecuador en Quito especialmente una resistencia a las ciencias a las ciencias del teatro ha sido como resistente entonces él ha escrito esto un poco porque le gusta pero para él y sus estudiantes cuando les transmitía de manera verbal bien eso es lo que tengo hasta aquí he hecho un resumen de lo que les venía a contar muchísimas gracias Luis y mostrarnos la tapa del libro por favor a ver les voy a mostrar la tapa del libro la vimos así como muy rápido este ah buenísimo que bueno que buen rescate que estás haciendo de este teatrero fundamental de Ecuador del que sabíamos muy poco así que maravilloso maravilloso el próximo libro que ya se está pensando ya se está armando se llama el ejercicio investigativo en el teatro y es todo sobre expresión corporal y el último capítulo sobre juegos escénicos entonces bueno ya el próximo año será en diciembre del próximo año será que sale y el último es sobre dramaturgia vamos a recopilar las obras de dramaturgia de él y hacer un estudio también de su propuesta desde la dramaturgia a ver que que más encontramos pero bueno que bueno que bueno la verdad que muchísimas gracias Luis realmente es muy impresionante todo este movimiento que estás viendo en toda Latinoamérica de rescate de archivos muy poco conocidos inaccesibles de manera pública así que fabuloso fabuloso realmente le estás dando herramientas fundamentales a digamos futuros investigadores del teatro ecuatoriano y latinoamericano genial vamos a escuchar a Gustavo Manzanal no sé si Gustavo anda por ahí quien nos va a hablar sobre lenguaje y teatralidad ¿estás Gustavo? por supuesto aquí estoy grande que grande y Jorge bueno muchísimas gracias por tu generosidad de siempre a la gente de tu equipo del IAE que tan prudida labor realizan en todas las áreas a todos los expositores de esta mesa por compartir las experiencias y también a la gente que se asoma a ellas a través del canal de Youtube bueno mi trabajo se titula lenguaje y teatralidad como este pero creo fundamentalmente ponerlo en contexto antes de la lectura fría obedece en parte a estudios y observaciones realizadas en mi época de estudiante lingüística y después rápidamente la posibilidad de llevarlo al terreno práctico observarlo en el campo de la teatralidad observar fenómenos del lenguaje por la teatralidad lo cual me produjo una combinación pero luego esto aumentó en la medida en que el campo de lo teatral me terminó pareciendo un espacio proteccionista del lenguaje o sea no solo para poder observar en él cómo se producían esos fenómenos sino como un espacio de cuidado por la pureza original por el carácter simbólico de raíz que el lenguaje tiene y por la poesía no como forma sino como naturaleza eso es lo que observé así que me voy a alargar a la lectura para poder abreviar la lectura para poder estar en tiempo cuando uno piensa en gramática se le ocurre un manual de normas para ilustrar y describir el buen uso de la lengua bueno en este trabajo trato de decir todo lo contrario es decir la gramática es un dispositivo cerebral para ofrecernos en calidad de hablantes todas las capacidades que obedecen a tamaña prerrogativa no solo las concernientes a la lengua nativa a la que hemos arribado por circunstancias y casualidades sino a las del conjunto de todas las cualidades posibles lo que se ha dado en llamar gramática universal algo así como los universales de los que ya hablaban los filósofos clásicos especialmente Aristóteles lo que intenta el gramático es aproximarse lo más posible a ese dispositivo a través de la construcción progresiva y me animo a decir infinitamente insuficiente de un sistema que pueda responder lo más cercanamente a las razones para que el cerebro guíe nuestro lenguaje a lo largo de su desarrollo y sus alcances asumir tal posición la gramática aparece como el embrión del tema lenguaje ya que consiste en el desentrañamiento de los mecanismos que lo producen y el lenguaje como el área focal del conocimiento desde donde resulta aconsejable abordar su desarrollo en integridad la gramática debe constituirse en ese centro vinculante entre lenguaje realidad y mundo así trata de ahondar en los canales de acción del pensamiento y no en los modelos de conducta pues aquel es anterior a esta asimismo trata sobre las estructuras fundamentales de la lógica natural en relación íntima con las estructuras lingüísticas pues ambos nudos provienen de identidad capacidad la de pensar cada saber debe proyectarse hacia una constelación de sentidos por tanto la lengua es solo el corpus donde han de recaer los dispositivos motores y psíquicos de nuestra capacidad para el lenguaje y la gramática el conjunto de tales dispositivos por eso me pareció muy interesante la ponencia sobre traducción a nivel dramatúrgico pero esta gramática ha de hacer centro en una disciplina conocida con el nombre de sintaxis desarrollada en torno al asunto de los argumentos en un contexto filosófico de posibilidad contenida en la naturaleza del fenómeno del tipo de tal posicionamiento derivará el examen de una base argumental del tipo alguien hace algo a alguien y un entorno circunstante que es en cuyo marco esos argumentos suceden cuando donde como porque etcétera etcétera hablamos de un dispositivo cerebral que se manifieste como sistema psicofísico compuesto de estructuras vacías al nacer de perfiles delimitadores proclives a encauzar encadenamientos de alta complejidad hasta llegar a desembocar en un acto voluntario muscular y expresivo primero elemental y luego cada vez más elaborado ocasión en que las estructuras vacías mencionadas comienzan a llenarse por influencia del contexto de situación merced a ese acto se consigue iniciar y desarrollar el atractivo sendero de la comunicación y de algo todavía más irrefrenable y responsabilizante la construcción de la realidad así el tal dispositivo biológico llamado gramática forja una idea del mundo y traslada su propia conformación a la organización de esa idea por tanto al mundo como evento interpretado lo que nació siendo una fuerza inspiratoria también abre los canales a la instrofección y con ello destina al ser a comprender y entablarse con todo lo que lo rodea fuerza centrífuga y centrípeta a la vez la gramática se adueña tanto del deseo como de lo deseado en lo que hace a la teatralidad las experiencias de construcción del espacio de búsqueda de estados en lo personal o de estímulos de estados en el trabajo con los otros lejos de alejar de las districciones lingüísticas y gramaticales conducen a una verificación de cómo se conectan tales pormenores en la comunicación teatral no sólo en la comunicación sino en la ilusión producida por el espectáculo la cosmovisión a la que lleva inevitablemente cada material si no se ve no es porque no lleva hacia algún lado los vericuetos emocionales que afloran a través de los vínculos que se establecen y la demarcación de una ideología del actor en consonancia con la de otros actores y el resto de los realizadores de la escena directores escenógrafos técnicos músicos etcétera haciendo que el teatro se presente como un auténtico banco de pruebas de los propios rudimentos de la facultad del lenguaje en los individuos y en sus acciones desencadenantes es así que en términos lingüísticos el teatro es lenguaje dentro del lenguaje por eso se especializa en citar aun cuando no nombre específicamente al mentor y es porque se conduce múltiple polifónico y heterodoxo en su discurso tanto verbal como accionario es pura cita el teatro tanto porque se cita a sí mismo cuando está clamando todo el tiempo estos teatros y en ese juego de verosimilitudes se la toma con la voz de la gente común con los tonos elegíacos de los poetas con la estridencia de los reyes la piadosa irreverencia de los mendigos la flaqueza de los enamorados o los avances inusitados de los héroes se la toma también con los omnipresentes ahuchidos de la prosperidad operando con inclemencia sobre la vulnerabilidad de costumbre repite todo eso sin embargo a la vez franquea sus alcances su modo de citar lo encuentra inmiscuyéndose en los estados de todos los seres que desfilan por sus galerías y también en todos los estados de los seres que preserva meridianamente afina lo que sucede con el lenguaje en general profiere cuando calla porque se nutre de huellas es huellas es huellas el lenguaje es huellas el teatro también lo es y ambos son humanitarios sin superponerse mejor deslizándose uno en otro como si sus naturalezas encastraran a la perfección si la teatralidad no se alza sobre su destreza para reunir los volúmenes de cada hablante que participa de ella aún no pronunciando palabra entonces se cae en riesgo de una fidelidad impostada a un tal texto no existe porque siempre es la creación in situ y que nunca ahí ahora esa fragua de expresiones multiformes en su derrotero impostergable de transmitir todo y conceder variantes alternativas desviaciones y digresiones a lo precedente y a lo que vendrá pero uno siempre tiene que ser consciente que nada se hace una sola vez estaría pedante pensar lo contrario o al menos no hay veces que puedan frenar la imaginación y el estímulo para decir igual sucede con los actos de arte por ello no han doblegado a Schecter tras cuatro siglos de versionarlo ni a Lorca con casi uno de abordarlo sin su cantejondo de soporte siguen llegando cisnes altisonantes romanceros granadinos encuentro sin más en la teatralidad un amplio sesgo científico hoy también se hablaba aquí del debate entre la ciencia y el arte encuentro en la teatralidad sin más un amplio sesgo científico que claro tiene que ver con el lenguaje articulado como si su uso fuese anterior a la calidad hablante de los sujetos como si ese banco de pruebas al que aludía antes promoviera en la conciencia la capacidad de expresión la cual luego se expande por todo el componente apropiado para ello me refiero al cuerpo el gesto el desplazamiento lo dicho adrede lo promulgado atado a una discursividad venida de la resolución del problema que la impulsa el retrué tan utilizado la retórica impuesta la metáfora construida son todas experiencias especializadas en acometer la verdad que se busca por la misma razón no son verdades valen menos como conceptos que como miradas posibles el sustructo de la visión y el sentir permutado en sonidos que se imbrican y se lanzan sobre el asunto órganos independientes funcionando en el espacio como la ambique es apropiado para elaborar la panorámica precisa sin esquivar el detalle de la ínfula personal secretos a los cuatro vientos imparables irrefrenables que brotan de la condición de esgrimir y hacerse entender esto signifique razonabilidad más bien implacabilidad pertinacia dar con los puntos absorber la dosis de carácter incumbencia y competencia que el ser humano acredita toda la sintaxis supone un laboratorio de concatenaciones y argamasas que justifica en la acción depositada en la palabra y sus ministeres y el principal minister de la palabra es no ir sola hasta en silencio retumba y concita lo que aparentemente sería una limitación para la jerga cotidiana en el teatro adquiere estatutos de disposición de dictamen de licencia para desenvolverse y hallar fundamento a los mecanismos que utilice quien logre sincerarse más allá de la coyuntura quien se vuelva artífice de la universalidad quien se supere a sí mismo desde la minúscula la situación que le atañe en pos de embarcarnos a todos con su postura demostrativa de una actitud inconfundible la de decir que es decirse decirse y decirlo todo el teatro nos dice de todas las maneras casi resulta un homenaje al lenguaje y un croquis un plan para que sepamos lo que se puede conseguir merced a lo que concede perfila calcula y difunde terminando la trascendencia automática de la expresión teatral a través de la palabra ese carácter efímero que le da supervivencia exclusivamente durante una representación cercada a una hora o dos torna inaccesible el modelo lingüístico resultante que solidifica impregna no hay bandos antagónicos entre las huestes que producen material representable tampoco operan capriciosamente no le deben nada a nadie y no son subalternos ni en el que enseñan ni en el que dirigen ni en el que se ocupa de cualquiera de las iconografías que empalma que acopla que funde la actividad misma no existe sobre un escenario del formato que uno se lo imagine la afición a mortificar se llora porque es incontenible se grita en virtud de que el universo sonoro lo contempla y apañar solo se apaña la obstinación por resultar verdaderos sin pedir que alguien se inmole o enfurezca aunque la verdad que se exhibe sino que la introduzca en su campo de referencias atendibles nadie es mejor en el teatro nadie ejerce una violencia tangible nadie desdenia los suyos son todos gestos luces intermitentes fugacidades de plano a plano atisbos susurros más que haya estruendo discrepancias son consigo mismo porque navega en conflictos se embebe allí y cuando parece derrotado resurge vital entre sus propias conmociones y explicaciones no juega al gato y al ratón con rinocerontes se conforma con una muy afanosa inclinación hacia adelante para que lo vean y lo oigan y que saquen los demás sus propias conclusiones sin otra presión el íntimo anhelo de reconocerse menos pasajeros y volátiles convida a discernirlo sin escarnecer a quien quiera sus emboscadas no son contra el público todo destinatario sino el juego que propone a sus organismos íntimos en ello reside la teatralidad no siembra arrebatos furtivos pues se basa en el estudio constante en la aplicación esmerada y en la respuesta plausible nunca en lo que le pauten de afuera desde su naturaleza indiscutible el lenguaje le presta su rostro gracias a ello el teatro es metáfora de la libertad en ella todo es posible incluyendo todas las piezas que se mueven y conectan como su consecuencia y en contraposición lo que nos quieren hacer creer designa libre solo a los privilegiados para quienes es posible lo que conviene ahí el lenguaje se erige delator de esta y otras atrocidades los procedimientos que conviven en la teatralidad tienen que ver más con las revelaciones humanas que con un simple efecto de adquisición estratégico estratégica perdón una adquisición estratégica de formas listo disculpen la vemencia gracias maravilloso Gustavo muchas muchas gracias realmente un capítulo nuevo en este desarrollo de lo que vos llamas la filosofía de la técnica teatral ¿no es cierto? tu libro ya salió en Argentina acaba de salir ahora en España bueno pero dejamos para después las intervenciones muchísimas gracias le escuchamos a María Aymaretti si no me equivoco en el orden un segundito creo que le toca a María un segundo ahí voy porque cambié el lugar del exacto sí sonidos de la memoria canciones para escuchar a los pueblos un acercamiento a dos documentales argentinos María ¿estás ahí? sí aquí estoy ¿se escucha bien? muy bien muy bien perfecto gracias bueno esta ponencia es parte del mismo proyecto colectivo que dirige y al cual ya aludió Pablo Piedras en este texto resumo muy brevemente la línea de investigación que vengo desarrollando a lo largo de este último año y un poquito más y que continúa y que tiene que ver con articular una mirada que se nutre de los estudios de cine y los de música popular para examinar una serie de films documentales recientes que abordan el pasado político y problematizar allí la producción de sentidos de recuerdos de afectos que emana la presencia y ciertos usos expresivos y narrativos de distintas formas del artefacto canción canciones que van desde las canciones populares pasando por los cantos partidarios o los cánticos de protesta o de barricada en esta oportunidad para poder pensar los efectos diegéticos y espectatoriales que las canciones movilizan en su relación con las memorias políticas voy a hacer un muy breve paneo teórico y después voy a abordar muy muy sintéticamente los documentales argentinos Pulqui Un instante en la patria de la felicidad de Alejandro Fernández Mouján del año 2007 y Trelew La fuga que fue masacre de Mariana Ruti del 2004 dos películas que están disponibles por si después les pica el bichito de la curiosidad y quieren ir a verlas entonces algunas palabras como para situarnos teóricamente tomando en cuenta la advertencia de Claudia Gortman respecto de pensar la relación entre imagen y música más allá de un esquema muy sintético de paralelismo contrapunto y poder interpretar más bien la implicación mutua la interdependencia entre estas dos dimensiones me interesa aproximarme al modo en que los casos de estudio la canción opera allí o tiene la capacidad de producir no solo ritmo atmósfera espacio cinematográfico sino también tiempo en efecto la canción en estas películas y en otras que trabajo en un corpus más amplio es capaz de crear regímenes de temporalidad y de memoria que entiendo como el trabajo procesual e inacabado de darle sentido al pasado usando los marcos interpretativos del presente y en función de expectativas de futuro complementariamente a Gortman retomo la perspectiva de Anaíf Casabian quien parte de la consideración de que toda práctica de escucha y de significación es al mismo tiempo y ante todo de carácter histórico y sociocultural porque las películas en definitiva no son entidades aislables y discretas sino que existen en una red más amplia de textualidades que sigue antes y que sigue después de la experiencia cinematográfica entonces desde este enfoque cobra mucha importancia para analizar un film tomar en cuenta las relaciones intertextuales que percibe y que produce el espectador la espectadora entre la articulación de su background musical socio histórico específico con las imágenes y los sonidos que aparecen en las películas como todo eso es una red que es capaz de procesar sentidos de pasado de presente y de futuro entonces sintetizando creo que es posible interpretar la presencia de las canciones en el corpus en tanto que procedimiento o dispositivo acústico intertextual que es capaz de mediatizar de construir y de reconstruir horizontes de sentido mentalidades y climas afectivos actuales y pretéritos que siguiendo a Raymond Williams yo identificaría como estructura de sentimiento me interesa pensar que a la manera de una fórmula del patos visual que permanece en el tiempo y que aporta historicidad ciertas canciones también son capaces de funcionar como figuras sonoras condensaciones acústicas del tiempo y de la historia que nos vuelven sensibles a cierto pasado sensibles a un fragmento de la vida de los pueblos a algo de su vitalidad histórica de su pulso propongo entonces entender a las canciones que están presentes en pulqui y entre leu como umbrales de flujos y reflujos entre tiempos y entre épocas entonces a partir de la interpelación al background referencial las canciones se constituyen intensa aunque evanescentemente en una imagen de época una aparición más o menos fantasmática de otro tiempo entonces el primer apunte muy sintético es sobre pulqui que es una película como les decía post 2001 y que tiene efectivamente como centro la problematización de la crisis económica después del 2001 y toma como hilo narrativo la construcción y la puesta a punto de un objeto visual que es el OVJ un objeto visual producido por el artista Daniel Santoro la reflexión central de pulqui es alrededor del mundo del trabajo sus cuerpos sus materiales sus procesos las prácticas así entonces gracias al montaje y a las canciones el film va a ir articulando tres líneas de tiempo el presente de pauperización de los sectores populares el pasado del primer peronismo evocado a través de recreaciones documentos gráficos la música por supuesto y el tiempo creativo indeterminado del proceso del OVJ aquí se retorna al periodo justicialista a través de la canción peronista por antonomasia que es la marcha en sus versiones clásica masculina y femenina con Evita Capitana complementada por ese otro género que configuró la banda sonora del peronismo y del periodo que es el tango a partir de la incorporación de la pieza de Homero y Virgilio Expósito Naranjo en Flor por una cuestión de tiempo yo solo me voy a referir muy brevemente a la marcha pero quien tenga interés por supuesto me escribe y le paso el texto completo donde está trabajado esto más pormenorizadamente si bien la marcha es una contundente manifestación cultural del primer peronismo uno de sus símbolos emblemáticos a la vez en su larga duración y manta una serie de sentidos y de experiencias que remiten tanto a la resistencia y a la clandestinidad como al gozo y al entusiasmo juvenil por ejemplo cantarla en los 70 pero con el gesto diferencial de los dedos en B en un momento de trasvasamiento generacional e interclasista en Pulqui su uso para evocar el primer peronismo está muy lejos de la mera ilustración referencial o la inflación sentimental en clave épica apelando más bien a una tónica reflexiva a partir de su tratamiento sonoro y visual en primera instancia la marcha canónica se ofrece sin letra hay una sustracción de la voz antológica del cantor justicialista y de los coros y un vaciamiento del logos racional como si su aparición y su puesta en escena sonora viera por sentado el texto tan repetido a lo largo de estas décadas y quisiera únicamente centrarse y desplegarse en su materialidad vibracional y emotiva después la cadencia rítmica cambia porque la marcación marcial cede a un acompasamiento mucho menos rígido y estacato para ser ligado el arreglo instrumental por su parte es absolutamente distinto aquí no hay metales como en el original no hay cuerdas sino que apenas hay un piano bastante desafinado él también afectado por el paso del tiempo y el uso a su vez en lugar de un sonido nítido definido brillante percibimos a la marcha con reverberación tornando un timbre más velado hay una transposición hacia una tonalidad aguda y por último pero no menos importante su intérprete no es un adulto tampoco un militante ni un músico profesional sino apenas un niño aficionado que es de algún modo el representante tardío de aquellos privilegiados que se advierten en buena parte del material de archivo que introduce Fernández Mouján en el montaje estos cambios trocan cambian la epicidad la contundencia y cierto volumen o densidad acústica del emblema sonoro original hace una textura mucho más evanescente delicada poética e incluso líquida acuosa por momentos da la impresión de remedar la sonoridad de una canción de cuna o de las viejas cajitas de música todas estas modelaciones y modulaciones sobre el material acústico de referencia se correlacionan estrechamente con las imágenes que le dan aparición y a las que la canción va a dotar de una atmósfera emotiva y de espesor de memoria se trata en líneas generales de tomas directas de corta y mediana duración registradas desde el auto que conduce a Santoro y a Fernández Mouján desde Balvanera hacia Lanús donde efectivamente se desarrolla el proyecto del OVJ y viceversa cruzando ¿por dónde? por el ya mítico Puente Alsina por donde van y vienen camiones bicicletas y carros a atracción que transportan no a los obreros industriales en busca de Perón sino a cartoneros en procura del sustento basculando entonces entre la evocación nostálgica y una visión amarga del presente al compás de la canción peronista el montaje pone de manifiesto la semejanza rítmica de los cuerpos en movimiento un enjambre coreográfico de cuerpos que desde un aquí y ahora de atomización social recordemos el escenario post 2001 constela aquellas masas proletarias organizadas cifrando una afiliación o una genealogía truncada perdida o quizás olvidada la ubicuidad de la marcha que se escuchaba que se escuchaba en la calle y en las casas en las radios en los discos cambia de escala y ese desplazamiento lejos de degradar su potencia de penetración la va a agudizar la afina la vuelve más precisa e interpelante pulqui da a percibir que ese canto que recuerda a las reuniones partidarias los actos masivos y las campañas que fue una forma de pedagogía afectiva y política una bandera sonora que tantos quisieron arrancar de la memoria popular tiene aún la capacidad de abrir espacios para el pensamiento y los sentidos en torno de la dignidad la potencia de los cuerpos del trabajo y también el presente y futuro de las infancias Jorge tengo un momento más para referirme a la otra película quedan dos minutos dos minutitos salteo a Trelew lamentablemente pero me voy a las conclusiones así no me extiendo por demás y hay tiempo para todos los compañeros leo las conclusiones más allá de la incidencia dramática y expresiva tanto en Pulqui como en Trelew aunque no lo haya desarrollado las canciones contribuyen a crear o incluso ser en sí mismas una suerte de respiración en común con otros semejantes lejanos en el tiempo volviéndonos una suerte de contemporáneos unos de otros gracias a las canciones lo que ayer fue intensamente vivido como entusiasmo y vigor se hace presente da la impresión que aquellas canciones que construyeron experiencia social aún son capaces de hacerlo para nuestro presente tal vez de modos menos enfáticos eufóricos y evidentes que en su tiempo de emergencia pero no menos ricos notemos que en los dos casos no hay ídolos es la propia canción y la experiencia social y de memoria que suscitan la estrella indiscutida puesto que lejos de ser vehículo de fama para uno solo es el artefacto expresivo o la bandera de muchos por su carácter intertextual las canciones de estos films mediatizan estructuras de sentimiento pretéritas por ello es posible pensarlas como soportes de contacto o roce entre pasados y presentes estas memorias acústicas de lucha o figuras sonoras del tiempo y la historia que nos vuelven sensibles a cierto pasado ponen de manifiesto como la música ayer y hoy es capaz de forjar y reforzar expectativas de vida horizontes de pensamiento traducir utopías y formar parte de la batería de recursos materiales y simbólicos con los que se experimenta la vida en común para finalizar les cuento que la película Trelleu tiene como uno de sus núcleos canciones de barricada canciones que se transpiran en la calle canciones que se entonan en marchas en movilizaciones y también en funerales de eso estoy también ahora estoy pensando con nuevas películas con un corpus que se suma a estas dos que ya trabajé así que con eso finalizo y estoy abierta a los comentarios gracias buenísimo María muchísimas gracias excelente la intervención muchas 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 gracias dejamos para después las preguntas y ya les digo exactamente seguimos exactamente con Lucía Rodríguez Riva también del área de cine y audiovisuales sintonías entre la comedia italiana y la argentina hola buenas tardes yo quería compartir pantalla también a ver si bueno se ve si perfecto perfecto ahí está genial bueno de lo que voy a hablar acá es de una parte de mi trabajo de investigación doctoral a la cual llego a partir de encontrarme con que en un corpus de películas que yo trabajo de los años 60 y 70 donde los protagonistas son chantas veía que encontraba justamente esto afinidades sintonías con la comedia italiana cuando hablo de chantas pienso en personajes que eluden los esfuerzos laborales y que para hacerlo ponen en juego más o menos sofisticadas puestas en escena digamos organizan puestas en escena con tal de no trabajar para llevar adelante una estafa más o menos pequeña entonces bueno lo que hice en un primer lugar fue ponerme a estudiar cuál había sido cuantitativamente la llegada de ese cine a la Argentina si bien siempre se habló se daba por sentado que había sido muy importante no estaba sistematizado eso entonces pude organizar en función de tomar como fuente el heraldo del cinematografista este cuadro estadístico comenzando en el año 1947 que fue cuando se estudió se estrenó acá Roma Ciudad Abierta que para mí fue digamos lo que puedo reconstruir un hito en este camino que va a desarrollar el cine italiano porque como verán en 1947 se estrenan 15 películas al año siguiente ese número se duplica al año siguiente se triplica si bien luego se modifica hacia la segunda mitad de los años 50 el número de películas y en los primeros 60 el número de películas italianas que se estrenan en la ciudad de Buenos Aires es muy alto con picos de 69 67 61 es decir estamos pensando en más de una película por semana estrenándose los espectadores iban al cine el fin de semana y se encontraban por lo menos con una nueva película italiana con lo cual el impacto era muy importante había una oferta muy fuerte de ese cine esto se da por varios motivos en primer lugar con el importante desarrollo que tuvo el cine italiano en ese periodo embarcado dentro de lo que fue el Miracle Italiano el desarrollo industrial dentro de lo que se encuadra el cine y por otro lado ¿por qué el quiebre después del 55? bueno porque tras el golpe de estado a Perón se levantan las políticas proteccionistas y como puede verse en la diferencia de estrenos totales entre 1955 y 1956 bueno ingresa una cantidad de películas extranjeras muy muy importante en esos años que coincide también con la llegada de las nuevas cinematografías de distintos países que por supuesto tuvieron una influencia muy importante en lo que va a ser el desarrollo del nuevo cine argentino acá también generalmente se habla de la importancia del neorrealismo esto fue a lo que siempre se le prestó más atención pero mi mi diferencia era que el cine de género italiano había tenido también una presencia muy importante y que había influido en las decisiones de productores y realizadores algunos más ligados a la generación del 60 otros ligados a un momento de reconversión del cine industrial un cine industrial de baja escala pero que habían encontrado modelos ahí y de hecho esto me lo me lo confirmó José Martínez Suárez que es uno de estos directores y de las personas que iban a ver estas películas digamos mi idea era que el cine italiano funcionaba como una marca y él me decía justamente eso que a los espectadores le llamaba la atención cualquier película italiana ya fuera que se estrenaba en un cine comercial o en el cine club que era el otro espacio de formación entonces nosotros no sabíamos quiénes eran los directores en ese momento ni los actores los fueron conociendo de a poco pero si era una película italiana íbamos a verlo porque ahí se encontraban con realidades que no aparecían en otros lugares Martínez Suárez me contaba que le había impactado mucho un general que todo el tiempo se estaba sonando a la nariz y nunca en una película norteamericana nunca había visto eso entonces digamos lo que yo deduzco de esa anécdota es que encontraba un referente que se acercaba mucho más a lo real a lo real que ellos conocían a lo que podían y lo que querían representar y también lo que adoptan en el modelo italiano y esto sí ha sido estudiado es el modelo de producción lo que van a tomar como decía estas nuevas formas de realización esta es la hipótesis de Paranagua sobre la influencia del neorrealismo en América Latina que se adopta como un modelo de producción fundamentalmente ahora bien la producción italiana era muy vasta como decía la comedia era una parte muy importante del desarrollo del cine de género pero también había cine histórico Gialo Spaghetti Western el desarrollo del cine autor los nuevos directores todo eso llegaba de diversas maneras y la crítica se hacía eco de eso se construía desde el aparato crítico una recepción y una reflexión en torno a eso y la otra cuestión muy importante sobre la llegada de este cine tiene que ver también con el Festival de Mar del Plata que hacia fines de los años 50 va a funcionar como un centro gravitacional porque van a llegar directores realizadores actores van a premiar películas italianas lo cual acá tomaba como colofón el año 1964 porque se produce una película que es un italiano en la Argentina protagonizada por Vittorio Gasman y dirigida por Dino Risi tras el enorme éxito que había tenido El Sorpasso lo que quería decir es que más allá de todo este tipo de cine que producía Italia un investigador Gunsberg dice que la comedia italiana no se exportaba tan fácilmente porque sus películas estaban situadas en espacios meramente italianos y protagonizadas por personajes típicamente italianos yo creo que justamente esos mismos motivos hacen que en Buenos Aires tuvieran tan buena acogida entonces dentro de lo que es la comedia distingo como dos grandes vertientes de lo que llegaba una es el tipo de comedia picaresca con cuerpos bellos tanto femeninos como masculinos y paisajes hermosos para ver como Panamol y Fantasía que fue también un éxito rotundo se estrenó acá en 1955 y después está todo este otro tipo de películas que son las que me interesan a mí algunas de algunos de estos carteles que puse acá que son las que están protagonizadas por un varón o por un grupo de varones que se que se organizan para llevar adelante como decía algún tipo de estafa ¿no? o de robo pero un robo menor digamos que finalmente no causa daño que se caracterizan por ser ineficientes finalmente en lo que se proponen y que viven de eso viven de estar representando películas como Ilvidón El cuentero Federico Fellini La banda de los honestos de Mastro Chincui Los desconocidos de siempre que fue también una película clave La arte de Ranjarsi de Zampa Un héroe de nuestro tiempo o un joven en pretura ¿no? Esta película quien desde el título no alude a eso es la historia de un juez que todo el día tiene que estar juzgando delitos menores de los personajes de clases populares digamos el absurdo Entonces todo este universo común creo que entra en sintonía con algunas películas argentinas como El negoción Convención de vagabundos El jefe Impuesto al pecado que en realidad se estrenó como Flor de piolas y Los chantas ¿no? Como verán hay una afinidad ya desde los títulos e incluso El gordo Villanueva que desde el título no hoy en día no nos dice nada pero es un personaje que se dedica exactamente a eso estar encontrándole la vuelta para hacer un pequeño negocio sacar una pequeña ventaja mínima pero en el momento en que se estrena la película una de las críticas decía bueno acá Jorge Porcel lleva a la a la pantalla un personaje que ya hemos visto muchas veces encarnado por Sordi ¿no? Y este tipo de referencias las encontré muchas veces ¿no? también en relación a flopetiolas a los chantas no respecto a Sordi pero sí respecto a los desconocidos de siempre por ejemplo es decir que también habían sido señaladas en ese momento entonces como para sintetizar bueno ¿cuáles son estas sintonías que encuentro? por un lado como decía los títulos que ya están construyendo un campo semántico en torno a la trampa a la banda al tipo de personaje al personaje que oculta algo ¿no? y como eso se derrama hacia los mundos ficcionales en los que van a vivir y van a a trabajar de esta manera tan particular estos personajes que obviamente tiene consecuencias sobre la mirada al mundo que están construyendo los espacios el tipo de espacio que habitan que es fundamentalmente urbano pero un espacio urbano que está en los límites digamos incluso no necesariamente en los límites geográficos aunque a veces eso ocurre sino que son puede estar en el centro pero ser lugares ambiguos ¿no? lugares limítrofes que es justamente por donde se manejan estos personajes en la vida ¿no? buscando los vacíos legales etcétera y fundamentalmente el anclaje central que encuentro es evidentemente en el tipo de personaje y sobre todo en la clase de actor que lo interpreta que es el actor popular una tradición que de hecho viene de Italia y que en el cine sobre todo en este cine los dos actores más importantes si bien hay muchos muchos muy importantes también pero yo señalaría dos fundamentalmente primero Totó y luego Alberto Sordi que se considera que es quien logró sintetizar una cierta forma de la comedia italiana y modernizar ese estilo de actuación para llevarlo a ese cine me parece que son estos los personajes que ven en un espacio común porque permiten digamos a través de su performance funcionar como un enclave que habilita la mostración de los sistemas de representación ¿no? que es lo que están haciendo todo el tiempo estos personajes por un lado entran en sintonía con el público muy fácilmente también están muy muy cerca del humor social en ese momento pero sobre todo lo que me interesa es esto como su propio accionar su propio actuar pone en evidencia los sistemas de representación que en definitiva me parece que es lo que está girando en torno a todo este tema bueno esto es lo que tenía para decir supongo que estoy en tiempo muchas gracias perfecto muchas gracias muchas gracias muchas gracias Lucía y quería avisar que Victoria Fuentes no está pudiendo ingresar por un problema de conexión así que vamos a tener un expositor menos por lo tanto quedan dos oradores solamente no tres como figuran en el en el programa yo quería leer entonces es el turno de María Florencia Calzón Flores pautas de consagración teatro radio y cine en la carrera de las estrellas 1933 1955 y luego como no está Victoria Fuentes le tocaría el turno a Jos Calazar bueno hola a todos muchas gracias Jorge bueno lo que voy a comentar a continuación también es una parte de mi tesis doctoral que es sobre las estrellas de cine en el periodo de producción industrial de películas entre 1933 y 1955 y este capítulo básicamente o esta pequeña una parte digamos de ese capítulo tiene que ver con la relación que tenían los distintos medios el teatro la radio y el cine en la carrera de estas figuras del espectáculo básicamente la ponencia tiene dos afirmaciones generales la primera tiene que ver con que cada uno de estos medios tanto el teatro como el cine como la radio generaba sus propias pautas de ingreso ascenso y consagración es decir que tenían cierta autonomía o que los actores y las actrices y los cantantes que se desempeñaban en cada uno de ellos necesitaban ciertas habilidades específicas digamos y ciertos conocimientos específicos para hacer carrera en cada uno de estos medios pero a su vez sobre todos estos medios se superponían pautas comunes y la principal de esas pautas es que desde la consolidación del cine nacional a fines de los años 30 el éxito en el mundo del espectáculo era sinónimo de triunfo en cine o sea que para ser un astro o una estrella como nombraban a los artistas las revistas del espectáculo era necesario llegar a los primeros planos de la pantalla con un protagónico y a su vez el cine imponía la importancia o la significación de la apariencia física y la estilización de las figuras pero en muchos casos lo hacía sobre identidades previas moldeadas por el cine por el teatro o por la radio entonces en este sentido aunque el cine significaba justamente la coronación de cualquier carrera artística no dictaba de forma absoluta las reglas del estrellato y era permeable a los códigos de consagración de otros medios bueno en relación a la construcción de estas identidades estelares o de estas estrellas en general estaba asociada con la repetición de un mismo personaje en diferentes películas o sea los astros y las estrellas estaban identificados con lo que se conoce como un texto estrella que atravesaba la trama de los films y se repetía de película en película sin embargo esta cristalización en un personaje se contradecía con uno de los requisitos de los actores como grupo profesional que tenía que ver con la capacidad de interpretar cualquier tipo de personaje de forma creíble se suponía que si el rango de personajes que un actor puede interpretar está limitado por su propia personalidad estamos ante un actor bien pobre entonces en este sentido hay un autor Walker que señala una contradicción entre la tendencia a la estandarización del atractivo de las figuras por parte del sistema de estrella y los indicadores de prestigio construidos por el discurso de la actuación y por otro lado el impacto de la tecnología del cine era otro de los aspectos sobre los cuales se basaba que el teatro tenía una superioridad en relación al cine con respecto a la habilidad de los actores se suponía que la tecnología del cine la iluminación la edición etcétera hacía digamos el trabajo de los actores o mermaba su habilidad interpretativa o lo que tenían que ellos conocer en su labor profesional por eso sostengo que si bien el éxito cinematográfico era sinónimo de triunfo la actuación en el teatro en general se utilizaba para validar el trabajo de las estrellas y funcionaba como una fuente de prestigio y de legitimación porque bueno suponía justamente esta idea de que el buen actor seguía siendo digamos el actor de teatro y en las revistas del espectáculo se podían encontrar declaraciones en este sentido según el cual el teatro requería de un conjunto más sostenido de facultades que el cine cito acá a Radiolandia hablando a Rita Merelo en Radiolandia ella decía no verá usted en Buenos Aires quien encabece una compañía sin haber acumulado méritos experiencia y conocimiento a través de muchísimos años en el cine de pronto usted se encuentra con algo terrible actrices y actores de años de calificación eficiente de trabajo que le granjearon el respeto y la dignidad de todos son ubicados en una situación poco menos que de comparsa de alguien que llega a quien hay que enseñar entonces acá el escenario se mostraba justamente más idóneo que el set a la hora de desenvolver la práctica actoral y siempre los artistas cuando eran retratados en las revistas del espectáculo siempre destacaban y subrayaban su participación en obras de teatro tanto las obras de teatro de género grande o sea las que incluían a los actores clásicos como las de género chico o de revista y esto es un poco paradójico porque para la crítica teatral esas obras de género chico de revista carecían de calidad artística pero sin embargo en las revistas del espectáculo eran utilizadas para suferir prestigio para los actores y bueno el teatro también en las revistas del espectáculo y en la carrera de los actores de los artistas además de un espacio de legitimación también era un espacio de iniciación es decir que era la plataforma que podía permitir llegar a la contratación por alguna productora cinematográfica de forma inversa los que ya habían conquistado la actuación en los sets retrataban la actividad teatral como una que valoraban desde el punto de vista humano o afectivo por ejemplo algunos decían bueno tengo una agenda muy apretada por mis contratos cinematográficos pero voy a actuar en el maico porque tengo amigos porque bueno por la calidez humana o sea en general se destacaba ese ese aspecto incluso algunos teatros como el Nacional de Comedia no permitían que los intérpretes que formaban su elenco se desempeñaran también en radio o en cine y esta situación hacía que muchos actores renunciaran al elenco del teatro justamente para poder proseguir en su en su labor artística para poder participar de los otros medios bueno después otra cuestión que tiene que ver con con esta articulación entre los distintos medios es que en general las revistas del espectáculo retrataban a las figuras estelares como si desempeñaran su labor conjunta o alternativamente en teatro radio y cine y si bien existía cierta movilidad entre los tres ámbitos de actuación la transición no era automática y había figuras que estaban arraigadas más en un medio que en otros por ejemplo la actuación en los micrófonos tenía su idiosincrasia Antena por ejemplo advertía a los capocómicos de las compañías teatrales que hacían lo mismo que hacían en el teatro en la radio pero que la radio no funcionaba no daba risa porque decía bueno los grandes artistas teatrales en el micrófono no tienen la mímica no tienen la ayuda del gesto del ademán y bueno entonces tienen que ensayar tienen que practicar tienen que tratar de adaptarse al medio y otra diferencia también entre los dos medios era que en el teatro digamos el espectador era un colaborador presente y a su vez la cercanía del espectador se traducía en un intercambio que formaba parte de esa tarea interpretativa del artista en cambio en la radio el público no está presente es un ente lejano y eso también digamos modifica la situación a excepción de los auditorios de las emisoras en donde se grababan algunas audiciones que sí se grababan con público bueno y esta particularidad digamos esta idiosincrasia de cada uno de los medios hacía que cada uno de los medios también tuviera sus estrellas el micrófono tenía sus estrellas estaban los ídolos de la radio que eran los que se desempeñaban en los horarios de mayor audiencia y en las principales emisoras también hay que tener en cuenta que en esos años la radio era uno de los medios más importantes era un medio que tenía mucha penetración primero porque trascendía el grado de alfabetización y la ubicación geográfica o sea llegaba a oyentes que no estaban alfabetizados y que estaban ubicados geográficamente en otras zonas del país y además era muy común tener una radio en 1947 había un aparato transmisor cada cinco habitantes o sea que estaba bastante extendido el uso de la radio y la costumbre de escuchar radio por eso incluso los ídolos que triunfaban en cine no podían prescindir de la radio y del público radiofónico de la significación que tenían entonces era un lugar central para muchos artistas incluso si ya habían triunfado en el cine mantenían sus contratos en radio y la jerarquía de los intérpretes radiofónicos que bueno había una jerarquía entre ellos en general se medía por los contratos con grandes emisoras y con los contratos en exclusividad las tres principales emisoras eran Belgrano Espléndido y El Mundo eran las que mejor competían por los oyentes y las firmas de contratos en exclusividad con alguna de estas tres emisoras era digamos el zenith radiofónico la exclusividad primero brindaba categoría y era un privilegio de los artistas que se habían consagrado y a su vez suponía condiciones y mérito suficiente para que los empresarios de las radios no permitieran que otros se beneficiaran con la figura que habían contratado Bueno y a su vez la consagración en radio podía funcionar como una plataforma para alcanzar un lugar en el cine Muchos astros radiales o las notas que se ven en las revistas del espectáculo es que muchos están a la espera de un contrato en cine Por ejemplo se ven algunas estrellas de la radio que asaltan un set cinematográfico para iniciarse en las tareas fílmicas porque no habían sido llamados por un contrato o por una invitación formal incluso algunos ganadores de concursos que organizaban las radios decían bueno mi ambición es triunfar en el cine o sea en este digo como que son ejemplos que de alguna manera demuestran que el cine aparecía como el último y en algunas ocasiones también inalcanzable digamos peldaño hacia la consagración bueno pero a su vez la radio también ofrecía posibilidades a las figuras de la pantalla por ejemplo el radioteatro las novelas radiofónicas era una opción para las primeras figuras del cine porque el oyente que también era espectador ya conocía la fisonomía de sus artistas y eso acrecentaba su interés para escucharlos también en la radio y por otro lado también había audiciones sobre cinematografía en la radio por ejemplo Chas de Cruz tenía una sección que se llamaba su astro favorito comentarista cinematográfico en la que los artistas y los directores de cines brindaban su opinión sobre las películas entonces de esta manera también bueno esta idea de la convergencia de medios que la radio se constituía en una posibilidad laboral y en un canal de promoción también para el cine argentino y sus figuras y a su vez el cine se utilizó también para promocionar a las figuras de la radio por ejemplo hay una película Ídolos de la radio que fue filmada por la productora Río de la Plata que tenía entre sus accionistas a Jaime Yankelevich que era el dueño de Radio Belgrano y el elenco de esta película estaba integrado por una serie de artistas radiofónicos que participaron sin retribución en la película con la excusa justamente de que era una película promocional y bueno esta película mostraba los entreteleones de la radio con la participación del director artístico de la radio que era Pablo Osvaldo Valle y también mostraba bueno los números de Radio Belgrano las fiestas de las emisoras o sea todas situaciones que eran filmadas para brindar la sensación de una mayor cercanía con lo que pasaban las emisoras entonces un poco la conclusión o para concluir la idea general es que el teatro la radio y el cine tenían sus propias estrellas en la medida en que los requisitos y las capacidades para desenvolverse en cada uno de esos medios eran específicas el teatro se mantuvo como un sinónimo de prestigio actoral y los mayores éxitos en las tablas supusieron la transposición de las obras con buena recepción en el público a la pantalla y también brindaron posibilidades en otros medios para los artistas consagrados en la escena por su parte la radio se consolidó como una plataforma para lograr popularidad por la amplitud de su alcance y al mismo tiempo se consolidaron los códigos y las pautas para trascender en la radio que suponían la centralidad de la voz tanto en los músicos como en los artistas de otros géneros como el radioteatro o la programación cómica y por último el cine emergió desde su consolidación a fines de los años 30 como el zenith de la carrera artística de los ídolos del espectáculo la fotogenia se transformó en un elemento clave que les permitió justamente a algunos actores actrices y cantantes imponerse en la pantalla y adaptar sus cualidades al medio cinematográfico bueno y en este sentido después analizo una serie de casos particulares que permiten de alguna manera poner un poco en juego estas cuestiones generales en torno al teatro la radio y el cine en la carrera de las estrellas digamos partiendo de casos más particulares y situaciones concretas bueno muchas gracias por la escucha excelente gracias Florencia la verdad fascinante la ponencia y te agradecemos el ajustarte al tiempo realmente muchas gracias muchas gracias y que nos queda una exposición solamente y abrimos ya a la discusión Jos Calasa ¿estás por allí? Hola hola ¿cómo están? buenas tardes a todos agradecer al Instituto de Arte del Espectáculo estas jornadas y las ponencias de mis compañeros que son muy muy interesantes y de hecho ahora me cuesta un poco encontrarme ¿no? en esto ¿por qué? porque voy a hablar de la actuación voy a hablar del fenómeno de la actuación a partir del pensamiento de Sanford Meissner yo soy Jos Calázaro como gracias Jorge por presentarme que soy el director de la pieza Meissner de Buenos Aires o sea de Argentina y también de Perú vengo desarrollando investigando la técnica de Sanford Meissner y además creé soy el director y creé el Congreso Internacional de Técnica Meissner que es el único que hay en el mundo lo hacemos desde acá desde Buenos Aires pese a mi acento español o medio mezclado llevo 17 años en Argentina y soy hispano-argentino prácticamente bueno el título de mi de mi ponencia es el sustento de lo irrepetible el sustento de lo irrepetible tiene como tiene como principio cierta provocación que tiene que ver con el pensamiento de que una actuación una vez que uno la ensaya la puede reproducir cuando digo reproducir digo reproducir porque hay una posibilidad parece de volver a producir lo que se hizo nada más lejano de lo que yo considero que tiene que ser la actuación o la creación artística porque si hay algo que no deberíamos estar haciendo es volver a hacer lo hecho sobre todo ¿por qué? porque volver a hacer lo hecho implica traer a escena los mejores resultados de unos ensayos que estuvieron en la semana seguramente entonces como nos gustó determinada parte de lo que hicimos volvemos a traerlo el fin de semana para mostrar a la gente el lucimiento de nuestro hacer lucimiento que no suele funcionar demasiado y en esto pensaba un poco en lo que comentaba la compañera Florencia sobre sobre la ausencia del gesto en la radio yo lo que pensaba en este en este caso es que claro cuando arrastramos lo encontrado en el ensayo y se lleva de una forma diríamos hasta no solamente funcional sino efectista nos estamos encontrando con alguien que nos trae una especie de highlights de lo que mejor de lo que mejor estuvo en ese ensayo y no termina de funcionar porque carece de procedimiento porque si funcionó ese hacer es porque hubo un propio devenir que llevó a que eso fuera la acción justa que se necesitaba en el momento para poder contar eso eso que como digo en la ausencia del procedimiento no tiene sentido ¿qué pasa? nosotros hablamos nosotros nos apoyamos siempre en Stanley Plasky su aquí y ahora una aquí y ahora que es muy poco trabajado porque como digo en muchas ocasiones se trae el de allá y en el ensayo no el aquí y ahora ¿qué es el aquí y ahora? es cierto que podemos encontrar una aquí y ahora en el convivio como bien marca el doctor Duati porque claro evidentemente acontece en el aquí y ahora pero podríamos entrar y podríamos hablar de distintas temporalidades que suceden en el fenómeno de lo teatral en este caso voy a dejar el aquí y ahora del encuentro y voy a ocuparme del aquí y ahora de la construcción artística ese aquí y ahora de construcción artística en muchísimas ocasiones carece primeramente de algo que nos dé esa noción de presencia esa noción de presente en muchísimas ocasiones pretendemos hacer presente sin estar presentes pretendemos decir lo que dijo un texto hacer lo que nos dijo la dirección y nos encontramos donde el lugar del actor es complejo porque quedamos de alguna forma encorsetados entre tantas marcaciones donde está el trabajo del actor el trabajo del actor está en su cómo está en su forma de construir cada vez momento a momento esa ficcionalidad puesta en el cuerpo de un ser humano que cuenta una historia de seres humanos para seres humanos que están mirando si nosotros nos corremos de la construcción en presente y nosotros vamos al lugar seguro que por supuesto para eso le sirve un montón a los actores volver a repetir porque estoy tranquilo ya sé lo que voy a hacer pero si nuestro arte si puede llegar a ser arte está en en esa construcción como si nunca antes hubiera sucedido y nunca después volviera a suceder si traemos repetimos y volvemos a hacer y de hecho muchas veces entre los actores dicen che mira te acordás que tú me hacías esto entonces yo te decía tal cosa terrible eso lo que se denomina teatro muerto según mi punto de vista y el de otros autores ¿cuál es el asunto? ¿cuál es el sustento de lo irrepetible? dos cosas o tres una nosotros no somos los mismos nunca nosotros pasa el tiempo y tenemos una evolución de pensamiento es más nosotros tenemos una percepción distinta cada vez que vamos adelante con una función podemos ir adelante y uso este ejemplo con un naranja pero el tipo de naranja dependerá de lo que acontezca en escena en la atención de mi entorno y como yo ese día estoy atravesando la circunstancia ficcional de mi personaje al que le pongo el cuerpo me imprimo los conflictos y voy adelante no con la noción de actuación sino con la noción de transitar las circunstancias conflictivas a las que mi personaje les tocó estar hoy para goce de los que miran terrible el teatro es una especie de circo romano donde vamos a ver como los personajes se desangran y nosotros nos divertimos con eso siempre pienso en esta idea de que si Hamlet en algún momento se le encendiera pobrecito Hamlet que lo usamos siempre pero se encendiera la luz y viera que hay espectadores no entendería por qué le cagamos la vida para que nosotros nos divirtamos no entendería por qué es un sujeto ficcional divertido que la gente viene a pasarlo bien desde la butaca desde la oscuridad de su butaca de hecho voy a voy a en breve amago con hacerlo pero en breve lo voy a hacer el sindicato de personajes de teatro o personajes ficcionales donde debemos defender los derechos del personaje por encima del ego del actor más interesado en si le salió bien en que si contó una historia o sea al final lo único que importa es si justificamos en ese hacer escénico en el que vienen los espectadores todos los años que me dediqué a estudiar teatro y el fenómeno del arte y de la cultura queda supeditado al deseo egocéntrico de unos cuantos de destacarse sin pensar en que el objetivo de toda representación además por supuesto de que nosotros nos podemos pensar es el espectador y el espectador paga y el espectador merece que se le cuente la historia como si nunca antes hubiera sucedido para eso estamos nosotros percibiendo ese presente construyendo a partir de ese presente construyendo momento a momento y para ello asumimos esa historia como si nunca antes hubiera sucedido en este caso la técnica Meissner lo que hace es trabajar con por supuesto con la atención con el impulso con la intuición y principalmente con la imaginación para ello también nos valemos de que el principio constitutivo del arte por lo menos en la actuación es la humanidad del actor no su capacidad de actuar sino su capacidad humana de entender cómo puede esto es muy importante no es realmente es cómo puede porque cada uno puede como puede y en el cómo puede de cada uno está la singularidad atravesar esa ficción para contar una historia como si el escritor se encontrara con loja en blanco sabiendo que puede haber cierta inspiración pero que las letras grabadas en el papel es el cuerpo del actor en la escena que se descubre en el hacer y que tiene que aceptar la incertidumbre y la construcción artesanal si queremos llamarnos artistas es más largo pero con esto termino gracias buenísimo muchísimas gracias Joska gracias Joska Lázaro gran especialista en Sanford Meisner realmente uno de los creo que uno de las referencias internacionales en el conocimiento y en la práctica de Sanford Meisner bueno estamos ya empezando en los últimos minutos que nos queda en el intercambio se tuvo que retirar Pablo Pablo Piedras y había una pregunta en el chat de Luisina García yo no sé si Luisina podrá después hacerle llegar la pregunta pero por ahí si alguien del equipo quiere contestarle o aproximar una respuesta dice muy interesante Pablo dice Luisina García tu exposición aprovecho para hacerte una pregunta consideras que en el fragmento de El Ángel la utilización de la canción de Gigliola Cincoetti puede responder a una ubicación temporal en la década 60-70 más allá del mensaje no tengo edad relacionado a la a la violencia es una pregunta muy específica para la ponencia de como se llama de Pablo y Pablo lamentablemente se tuvo que ir pero no sé si alguien quiere decir algo para contestarle a Luisina no lo dejamos entonces muy bien muy bien muy bien digamos y yo tendría una en relación me gustaría analizar muy brevemente una situación de las jornadas y es que tenemos desde digamos investigadores que están en proyectos académicos como los PIC o el caso del CONICET o UBASIT FILOSIT etcétera y también la presencia de artistas investigadores que yo creo que es algo muy importante para nosotros para la manera en que plantea la investigación el Instituto de Artes del Espectáculo entonces yo quería preguntarles a Gustavo Manzanal le quería preguntar a Luis Cáceres le quería preguntar a Jos Calázaro por esta ecuación del artista investigador el otro día tuvimos una conferencia fabulosa de Mauricio Cartún en el contexto del diplomado de la UNAM que estamos organizando con el IAE y hubo una pregunta que me encantó realmente que ya se las leo un segundito la tengo por acá una pregunta que le hizo Verdugo Ramón Verdugo que es por este hecho de crear y reflexionar constantemente sobre el propio hacer como sería en el caso de cada uno de ustedes en el caso de Gustavo en el caso de Josca y en el caso de Luis ¿cómo sería esa articulación entre digamos praxis reflexión y si esa reflexión determina organiza también la producción creativa adelante si quieren ustedes por favor el orden que quieran bueno de mi parte un poco hago hincapié en ese aspecto porque justamente el hecho de que en en la combinatoria de las actividades que propone digamos el teatro como polisemia es decir el hecho de actuar el hecho de dirigir tener una idea de la escena el hecho de componer un texto para la teatralidad o adaptar otro texto versionarlo y también creo fundamentalmente la pedagogía teatral la posibilidad de enseñar el teatro y demás casi yo diría que la la posición del artista investigador se se sincretiza uno no no es un investigador por un lado y un realizador por otro se sincretiza no hay manera de realizar una actividad que es tan lingüística es decir con tantos lenguajes compruyendo sino es a través de poder reflexionar sobre cómo todos ellos se van encastrando y se van combinando y van dándole forma a lo que es Camacho me propuse justamente parecía como que mi historia personal hacer teatro una manera de extender lo que por ahí era para mí más pesaroso que era ir a la a la academia y estudiar y los exámenes y todo eso el teatro me liberaba sin embargo encontré que en la combinatoria de lenguajes aparecía algo que me interesa más por otra que es el sentido de la vida el sentido del mundo alguna vez te dije en una presentación del libro ver cómo se puede construir aunque suene utópico un mundo mejor desde algún lugar y eso produce a mi entender o en mi experiencia personal una fusión irrebatible inevitable yo diría me extraña a veces cuando hablo con algún compañero que por ahí en general pasa poco pero que se mantenga como indolente frente a los fenómenos como suceden en realidad en desentrañar cómo suceden está la clave de la tarea de la praxis buenísimo Gustavo y no sé Luis Yosca quieren decir algo sobre esta idea de praxis y producción de conocimiento que es uno de los grandes temas que estamos trabajando en el día después de Luis Dale, gracias yo bueno en la experiencia personal lo que me he dado cuenta es que la praxis la posibilidad de reflexionar la praxis también me hace cambiar el punto de vista con la vida entonces la praxis teatral se vuelve una forma de mirar el mundo te da esas posibilidades por ponerte un ejemplo yo escucho a profesores que te dicen no, hay que ser disciplinado porque la disciplina es buena entonces te presionan para que llegues puntual te presiones para que hagan la tarea pero mirar desde otro lado es lo importante o sea la disciplina no puede ser impuesta entender eso que la disciplina la pone uno sale de uno no es por imposición eso es como cambiar la mirada a lo que generalmente te vienen enseñando en un colegio en una universidad en una academia y esa forma de mirar el mundo como de otro lado es lo que te posibilita generar una filosofía de la praxis digo yo ahora que le estoy leyendo a Petronio en lo que escribe yo me identifico mucho con este proceso porque recuerdo que como él vivenciaba antes para preparar los ejercicios a los estudiantes entonces hay a eso a eso eso entiendo como como la razón de la praxis como en la acción uno percibe siente y va armando un discurso que es difícil explicar en palabras pero que finalmente va saliendo en la escuela de José Vacas al final de las clases nos sentábamos en círculos y hablábamos y él nos obligaba a hablar y el momento de hablar comenzaban a salir las ideas se hacía un ejercicio por reflexionar la experiencia yo creo que eso es importante porque nos ayuda como a a sintetizar cosas que uno ha aprendido en la vida en la vida en escena digamos y que no está muy lejos de la vida de la vida cotidiana no sé si me hago entender es un poco complicado porque se vuelve una forma de mirar el mundo que es diferente a otra profesión o sea el médico mira desde la medicina o sea vas al oncólogo y te dice todo cáncer si me entiendes o sea y si vas al dermatólogo te dice no es una irritación cutánea o sea cada médico ve desde donde sabe ver pues yo creo que el artista también el actor mira desde donde sabe su práctica me parece a mí yo por ahí le veo un poco ¿no? buenísimo ¿y Juska? bueno voy a tratar de ser breve a ver en mí confluyen dos como dos haceres tres haceres pero voy a marcar ahora dos el de docente formador de actores y el de director de teatro cuando cuando yo elaboro pensamiento teórico que en realidad viene de la práctica o sea por supuesto siempre es al revés primero veo el comportamiento trato de ver cómo cómo se provoca ese comportamiento y qué lo pudo haber constituido y después de ahí trato de sacar conclusiones como director lo que puedo o sea mi trabajo como pedagogo es encontrar la forma de acercarle esta forma de pensar la actuación a la cantidad de gente a la mayor cantidad de gente posible para potenciar su singularidad su imaginación y su creatividad eso como pedagogo entonces lo pienso siempre como sujetos individuales más allá de una técnica en donde nosotros tenemos que encontrar ese cómo le acercamos lo técnico y en la dirección me permito probar lo mismo que formulo en las clases así que mis actores cuando vienen a ver mis espectáculos ven coherencia de una práctica a partir de un pensamiento luego por supuesto hay prueba y error digo de hecho en el primer congreso que hicimos en el CITEM yo abrí con un pensamiento que luego lo cambié en el último ya era otro pensamiento técnico pasé de este principio de vivir realmente bajo circunstancias imaginarias de Sanford Meissner a pensar la actuación como reaccionar como se pueda en las circunstancias imaginarias no me siento no me veo indivisible del pensamiento del hacer y por otro lado y con esto concluyo justo ese congreso el congreso internacional de técnica Meissner es un congreso que está principalmente constituido por actores que van entrenando y en su entrenamiento descubren pequeñas cosas que comparten con los demás y eso me parece eso hace pedagógicamente que tengan mayores claridades y a su vez que cada uno pueda valorar su punto de vista como debe ser lo creativo como debe ser lo técnico y en este caso lo personal buenísimo buenísimo hoy en medio de la jornada tuvimos que hacer el encuentro en Perú con los autores de toda Latinoamérica para el segundo tomo de artistas investigadores y producción de conocimiento desde la escena fue muy interesante realmente bueno ya ya contaremos en otro momento pero hay una pregunta en el chat de ya les digo un segundito de Agostina expósito para Susana preguntando Susana cómo se puede conseguir el texto de Hamlet cuya versión analizaste hay mucha bibliografía si googleas Blas Arrece Igor que es el director de este grupo también el Cervantes online tiene la versión grabada y tiene en el ciclo conversaciones una o dos entrevistas en realidad charlas con Blas y con el grupo y en todas las cuando pones el google y te va saliendo todos los trabajos de Blas aparece aparece la obra y todos los antecedentes que él reunió la obra en sí lo que no tengo demasiado claro es que bueno entre comillas hablando de Shakespeare que originales consultó y cómo llegó yo creo que el énfasis está en que conocida la historia él hizo una versión muy centrada a ver en lo humano de Hamlet su conflicto pero trasladado a esa zona muy vulnerada con muchas carencias y dándole lugar a que los chicos la mayoría son jóvenes salvo la abuela y el tío digamos dándole la posibilidad que ellos reinterpreten por eso hace así la reescritura y están vivas y retomando lo que decía Joska este Hamlet es distinto en vez de tener la calavera tiene un parlantito al que le habla muy digamos de la época contemporánea de un chico muy joven que no tiene una calavera tiene un parlante y de esos entre comillas desechos van armando la historia entonces el final de alguna manera no es la tragedia sino que si bien la historia es muy dolorosa hay como una luz en ese ser quien yo quisiera que te muestra por un lado la frustración y por el otro lado la expectativa él quiere ese Hamlet quiere ser repositor quiere ser jugador de fútbol pero poniendo en Google todo lo de Blas aparece y hay trabajos teóricos de él también también en los diarios de la plata la universidad encontré solamente una reseña breve pero en el diario de la plata creo que es el día el día y bueno ahí hay también pero los trabajos teóricos son bastante sensudos Blas tiene uno que se llama de Elsinor a Villa Elvira del castillo de Elsinor a el galpón de Villa Elvira eso aparece en el Google si no en este momento no estoy pudiendo usar el chat para no lo puedo escribir pero si no lo mando por mail igual como como dice Susana se accede fácilmente a través Sí simplemente bueno además de todo lo que tiene grabado el Cervantes está la facilidad de Google y aparecen los trabajos de él tiene mucho y la versión de la obra también buenísimo buenísimo gracias Susana y María Aimaretti está pidiendo hacer dos preguntas para Lucía y para Florencia dale María Jorge me parece que está Florencia antes con una pregunta en el orden de mérito señor sí tal cual tal cual lo tenía tapado Florencia le pregunta a Yosca cuál es el sentido del ensayo para los actores según la visión de su trabajo genial genial antes de nada rápidamente decir que tuve la suerte de trabajar con Blasa Resigor como ganador de la beca familia podestá mejor promedio de la carrera de dirección en la EMAC pude estar trabajando con él en triste golondrina macho y es un ser altamente creativo además de nada de estar a la altura de lo que filosofa en su hacer diario y es un placer enorme y genial la pregunta de Florencia porque ¿qué pasa? cuando empieza a aparecer la idea del impulsivo cuando empieza a aparecer la idea de la construcción nueva en cada función parece que el ensayo o la dirección quedan en un segundo lugar no digo que sea eso tu intención digo lo que lo que me preguntan muchas veces una función siempre debe ser nueva una función es una improvisación con texto y marcaciones donde los cómos se van constituyendo en el propio deber y en la interacción con el otro luego ¿para qué sirve el ensayo? el ensayo nos sirve para explorar nos sirve yo tanto los ensayos como las funciones las denomino experiencias es experiencia que yo tengo en esa transición en la que me puedo reconocer haberla vivido anteriormente en otra función pero que no voy a caer como si fuera la canaleta del bowling en ese lugar por seguridad mis actores entienden que son constructores artesanales de presente y que tienen que en los ensayos incorporar porque a veces no es fácil los conflictos del personaje ficcionado entonces en esa asunción y en esa exploración tanto del personaje como de las situaciones luego viene nunca mejor dicho y entre comillas el momento de la verdad que es el de la mentira escénica con gente que mira y pago para eso eso sería espero haber sido claro pero buenísimo la pregunta gracias muchas gracias Yoska y María ahora si querés dale gracias en principio un breve comentario sobre esta pregunta que lanzabas a otros compañeros de la mesa Jorge sobre el perfil del artista investigador algo semejante ocurre a veces cuando hay investigadores del cine o el audiovisual que trasladan que de alguna manera desplazan su investigación al formato audiovisual y hacen videos películas clips entonces pensaba en esa praxis un poco anfibia que tiene como una doble pertenencia a faunas y a universos creativos y de producción de conocimiento que perfil interesante el del artista investigador así como un ser anfibio y cuánto de la praxis educativa cuánto de la pedagogía cuánto del espacio de aprendizaje también está nutriendo la praxis escénica y la praxis de investigación creo que ahí hay un triángulo entre el espacio de formación el taller la escritura y la escena creo que ahí hay una triada para pensar los dos comentarios puntuales son para las compañeras Lucía y para Florencia para Lucía me encantó tu presentación de lo que se desliza en ella hay algo así como un principio constructivo que articula los títulos los mundos ficcionales los espacios y los tipos de personaje en los materiales que vos trabajás que tiene que ver con la ambigüedad vos hablabas de esto como un rasgo transversal en estos universos que se abren y me preguntaba si de alguna manera ese es el punto de afinidad cuáles serían los contrastes entre las producciones argentinas y las italianas si habías si ya que hiciste el trabajo de encontrar puntos en común si también encontraste puntos de divergencia de fricción por ejemplo y cuánto también hay de los modelos de actuación que migran interoceánicamente de un lado al otro del Atlántico y para Florencia me preguntaba si en tu trabajo también hay lugar para pensar el sitio de la publicidad como un espacio también de promoción de las estrellas o como la industria de la publicidad también se articula con el mundo radial el de la prensa gráfica el mundo cinematográfico y otro detalle que quería preguntarte si lo pensaste tiene que ver con las diferencias de jerarquía y de estatus que da trabajar en el teatro Maipo o en el teatro Smart no es lo mismo trabajar en el teatro de revistas hay un cruce hay un corte que tiene que ver con la pertenencia genérica que teatro culto o el teatro popular creo que ahí también se juegan otras fricciones y otros desniveles en relación a las distintas series de producción cultural Bueno muchas gracias María por tus comentarios respecto a la última parte de la influencia interoceánica diría que no hay mucho es como mucho más lo que llega lo que vuelve la verdad es que no me lo puse a indagar pero me parece que este tipo de influencia viene generalmente en un único sentido o fuertemente en este sentido y sobre lo otro que decía si hay diferencias lo que a mí me interesa de este corpus que recortaba en particular del cine argentino tiene que ver con que son películas que están cercanas a la generación del 60 pero que también tienen una búsqueda de una construcción genérica que no es lo más distintivo de las películas de la generación del 60 entonces ahí hay un trabajo sobre la puesta en escena que es bien interesante hay rasgos de modernidad que escapan a lo más específico del cine genérico y que sí se puede ver en estos films y eso me parece interesante y eso sí podría ser una diferencia con las películas italianas que sí son mucho más fuertemente responden mucho más fuertemente al modelo industrial más allá de que como digo siempre este personaje está operando el personaje y todo lo que habla todo ese mundo y es ético de manera tal de evidenciar los sistemas de representación evidenciar los marcos normativos las instituciones sociales como sistemas de representación pero lo hacen de otra manera y acá como en el negocio en el flor de piola incluso en los chantas me parece que y en el jefe también son películas que están como ahí o incluso en el bordo villanueva que es en realidad una película industrial pero de baja escala y hay algo de eso que está jugando que toma cosas del cine moderno y me parece que es bien interesante como algo muy fluido ahí que nos permite también revisar el cine ese periodo de una manera que no que no estanque tanto en un cine de un tipo y un cine de otro me parece que este tipo de personaje justamente atraviesa todo eso o sea que el rasgo de ambigüedad también estaría dado por las estéticas la puesta en escena y la forma de producción o sea atraviesa transversalmente todo el corpus en los distintos niveles sí también hay como otra influencia de la comedia italiana por ejemplo lo he visto en películas de carreras ¿me entendés? como películas de operación de San Antonio o incluso de profesión sospechosa es un título que también abona en este sentido después la película no tiene nada que ver pero sí me parece que hay algo que funciona como para capturar un cierto público al cual le interesan este tipo de películas y creo que el influjo del cine italiano sí se puede seguir viendo en otro sentido se puede seguir expandiendo pero bueno a mí en este momento me interesa trabajarlo acá en particular gracias bueno en relación a la publicidad sí creo que también es uno de los escenarios en los cuales se construyen estas figuras y de hecho bueno también estas figuras son en parte modelos de consumo y muchas de esas actrices venden una serie de productos como bueno productos sobre todo maquillaje y productos que están asociados con la belleza porque son también modelos de belleza entonces por ahí sobre todo el cine que tiene como ese atractivo tan visual bueno esa idea de belleza convencional que se construye en el cine también se construye en paralelo con una industria que incluye a la publicidad y en donde las actrices se presentan como modelos de belleza o sea que sí creo que la publicidad también de alguna manera forma parte de esta maquinaria de construcción de estas figuras en relación al teatro popular y de revista sí yo creo que a mí lo que me llamaba la atención es que en general es como que los quienes participaban en esas obras de teatro aún si eran teatro de revista lo reivindicaban como parte digamos de ese prestigio aunque como vos decís en realidad en general no es un tipo de teatro que sea tan prestigioso sin embargo si en el caso de Tita Merelo por ejemplo es marcado que ella bueno cuando triunfa digamos en el cine pasa al cine viene al teatro de revistas primero pero en realidad después pasa por el teatro popular con ese protagónico con ese éxito y ahí pasa al cine o sea que evidentemente hay una diferenciación en la jerarquía pero no siempre está tan marcada como que lo que veo es que está medio como nivelado como al mismo nivel en algún sentido en lo que significa por ejemplo las carreras a nivel de lo que plantean las revistas después bueno puede haber alguna diferencia buenísimo bueno si están de acuerdo yo reviso también el chat mientras pero hay una última propuesta de Yoska Lázaro dale Yoska no o sea brevemente en algunas ponencias se hablaba de pedagogía teatral se nombraba el término pedagogía teatral en un congreso cercano cuando se estaba hablando de pedagogía teatral estaban hablando de herramientas para el actor entonces y los libros que he leído de pedagogía teatral están orientadas a formar actores ¿de dónde creen que usted o por qué está esa organización esa nomenclatura teatral cuando en muchas ocasiones los libros lo que aflojan o lo que arrojan perdón es pensamiento sobre la constitución de actores o de gente que se va a dedicar a actuar quería saber qué podía pensar Gustavo o Luis bueno quien quiera sobre esto porque les había escuchado nombrar el concepto de pedagogía teatral adelante Luis yo un poco pienso que se habla de pedagogía cuando es justo lo que tú decías tienes que estás acompañando un proceso y tienes que encontrar la forma organizar tus ideas para que esa persona ese individuo se encamine hacia donde tú le estás proponiendo esa organización es la parte pedagógica es solo esa organización entonces en el teatro por ejemplo hay cosas que son que uno usa en la escena y otras que uno usa para formarse entonces por ponerte un ejemplo esta idea de la cuarta pared para el actor que se está formando es importante pero ya para el actor que está en escena no está preocupado de la cuarta pared porque se da cuenta que no existe tiene un foco que le apunta un público que tose un celular que suena pero en formación como yo le direcciono hacia este entendimiento al actor de este ejercicio porque es un ejercicio entonces yo creo que que esa sistematización que tú haces cuando estás direccionando a esa persona que llegue a una experiencia ese momento es la parte pedagógica eso es lo que yo considero pedagógico si yo me siento y organizo eso ya es una herramienta pedagógica que muchas veces en los libros te cuentan una experiencia personal el camino que cada uno ha escogido para ser actor pero el camino que uno escoge no necesariamente es pedagógico o no es la pedagogía en sí no eso pienso estoy de acuerdo lo que yo me refiero principalmente al 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 segundo nombre ¿por qué teatral cuando en muchas ocasiones es actoral? ah sí 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 yo creo que el nombre yo también creo que es actoral sí sí yo creo que es una cuestión semántica que habría que considerar sí sí ahí estoy de acuerdo con ti yo también me parece muy extractiva la pregunta y te diría un poco que me parece que deviene de una cuestión lingüística en el lenguaje utilizamos una serie de fenómenos que nos permiten elaborar figuraciones la figura prototípica además es una figura que tiene que ver con la construcción de la realidad es la metonimia la metonimia es tomar la parte por el todo hablar de actuación es decir de pedagogía y ligarla con lo actoral es como hablar de matemática y ligarla con el cálculo para matemática hay un montón de aspectos hay un montón de estamentos hay un montón de variables el cálculo es como la unidad la actuación es la unidad de lo teatral pero vos no podés enseñar es decir no hay manera de trabajar una pedagogía una didáctica basada en el funcionamiento del cuerpo y en la expresión a través de los estados que sería un poco la síntesis de la actuación sino es teniendo en cuenta los contextos en que esto se produce los espacios que hay que construir las relaciones con los otros el devenir del mundo de alguna manera porque también estás contando una historia a mí me toca lo que vos decís porque recién también Jorge como siempre generosamente tuvo la amabilidad de nombrar mi libro filosofía de la técnica teatral y en algunos artículos que me sacaron sobre ese libro me pusieron filosofía de la técnica actoral y realmente yo puse teatral adrede obviamente así que justo es una pregunta que me resultó clave yo creo que tiene que ver con esto lo actoral es como la unidad la síntesis de todo lo teatral pero no se puede abordar solamente el trabajo del actor sin tener en cuenta toda la argamasa que forma parte de su función bueno acabo de revisar el chat y no hay más comentarios o preguntas así que salvo que alguien quiera agregar algo más podríamos dejar acá que ha sido un día muy productivo con muchas lecturas y muchos intercambios y por otro lado ya queda colgado el material en el canal de youtube que del instituto que bueno empieza a reproducirse y a tener montones de vistas así que creo que cumple su función estas quintas jornadas como una forma de difundir transmitir comentar multiplicar las investigaciones que estamos haciendo en el instituto o en relación con los proyectos del instituto así que bueno agradecer enormemente a Marita Fuá a María Imaretti a Florencia Calzón Flores a Gustavo Manzanal Susana Cibitilo Luis Cáceres Lucía Rodríguez Jos Calázaro creo que no me olvido de nadie y salvo de Natacha que está ahí enmascarada no sé si Natacha estás por ahí creo si yo veo acá bueno no importa pero digamos agradecerles a todas y a todos y proponerles que nos reencontremos el próximo viernes a las 11 de la mañana para otra caudalosa digamos relatoría de nuestros proyectos de investigación muchas gracias muchas gracias a todos muy amables gracias a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias